Sí, perfecto, como seguro que la jornada tiene una planificación... Es intensa. Mejor empezar cuanto antes y seguro que se acumula unos minutos de retraso, así, esto que llevamos ganado. Bueno, nada, pues de nuevo muchas, muchas gracias. Doy paso al moderador de la primera sesión, que es Juan Antonio Moreno Murcia. Juan Antonio, muchas gracias. Adelante cuando quieras. Bueno, gracias a vosotros y en este caso al vicerectorado por permitir el reunirnos aquí a una serie de personas que seguro que vamos a disfrutar esta mañana. Como muy bien ha indicado Luis, pues ahora tenemos esta primera sesión en la que hay un tiempo asignado para cada una de las participaciones en las que con la intención de poder llegar al final en tiempo y respetar los mismos para todos, pues simplemente intentar ajustar a esos 10 minutos que se tienen asignados y que permita el poder disfrutar de cada una de ellas. Si os parece bien y hubiera alguna consulta, alguna duda, tras cada una de las presentaciones en esta primera sesión, abrimos un posible turno a posibles consultas o dudas y en el que, bueno, pues ahí yo estaré moderando cada una de vuestras consultas. En este sentido, pues durante la presentación lo ideal es que los micros puedan estar cerrados por esas interferencias que tenemos muchos de nosotros ahora en casa, que tenemos a los peques y demás, y que se puedan activar cuando aparezcan las consultas. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso adelantando, en este caso, al horario previsto. Esperemos que estén todos los participantes conforme vayamos nombrando y en este caso la primera presentación es el trabajo titulado Marconet, metodologías activas a través de la red, aprendizaje conectado, que lo presenta la profesora del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática, María Asunción Martínez Maderal. Hola, buenos días. Bueno, pues gracias, desde luego es un honor aparecer la primera y encantada de compartir la experiencia. Os vamos a poner un vídeo que hemos preparado con solo ocho minutos para no pasarnos de los tiempos y cualquier duda pues la compartís a través del chat. Os voy a dejar también la web en la que están, a través del chat, os voy a dejar la web en la que están ubicados todos los resultados que vamos a comentar en la presentación. Sin más, ¿me confirmáis por favor alguien que se escucha bien el audio? Sí, se escucha perfectamente. Presento a continuación el proyecto de innovación educativa universitaria PIEU 2020-BAR-06, titulado Marconet, metodologías activas en red, aprendizaje conectado. El profesorado involucrado pertenecemos al Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática y Somos, el que se llama Lidia Ortiz, Juan Aparicio, Javier Morales y yo misma a su martes mayoral. Este proyecto ha estado vinculado a cinco asignaturas impartidas en tres titulaciones, que son el grado en Ingeniería Informática y Tecnologías de la Información, el grado en Estadística Empresarial y el grado en Seguridad Pública y Privada. El alumnado, además de tener perfil diverso por titulación, también se ha repartido prácticamente en los cuatro niveles de grado, desde el primero hasta el cuarto. Dos de las asignaturas se impartieron en el primer trimestre y tres en el segundo y dos se realizaron íntegramente. Los objetivos que se plantearon con este proyecto de innovación fueron, en primer lugar, integrar metodologías activas a las sesiones de docencia mixta, presencial u online, así como conectividad para interaccionar y tutorizar al alumnado. Obviamente, todo esto tenía que ir acompañado de la correspondiente evaluación de la funcionalidad y la eficacia de las metodologías y recursos web utilizados en cada titulación y nivel. Dada la trascendencia crítica en la evaluación en el proceso de aprendizaje, se planteó también el desarrollo de un sistema de evaluación que integrara todas las actividades desarrolladas y los logros de aprendizaje del alumnado que evidenciarán la adquisición de conocimientos que de competencias profesionales y transversos. Este sistema de evaluación había de ser viable, operativo y tecnificado con los medios disponibles y hacia ello se trabajó. Trabajamos en cada asignatura de forma diferenciada, atendiendo a la idiosincrasia del profesor al alumnado y buscando puntos en común a partir de acciones puntuales desarrolladas por cada uno de los miembros del equipo docente. Vayamos, pues, a los resultados conseguidos. Al respecto a los recursos tecnológicos utilizados en la docencia, remarcamos que toda ella se ha gestionado a través de una plataforma docente online. Una ha sido Google Classroom y el resto del campus UMH. Se destaca como imprescindible la suite Google para la documentación, el almacenamiento y la interacción online. Meet, recordemos, ha sido el recurso estrella durante este curso y también se han utilizado diversos recursos interactivos para evaluación, como los formularios de Google, Quisys o Cajos o los cuestionarios de campus. Las metodologías activas más utilizadas han sido las basadas en problemas, proyectos y estudios de caso. Se ha potenciado la búsqueda activa de información por parte del alumnado y la elaboración de preguntas a partir de los contenidos teóricos proporcionados, así como la generación de contenidos audiovisuales a modo de presentaciones y exposiciones. En el trabajo grupal se ha tratado de promover técnicas cooperativas y también se ha utilizado el trabajo individual. Se ha hecho uso en ocasiones de la clase magistral reducida, en la que en una sesión se presenta la tarea a desarrollar y se introducen los conceptos básicos implicados, dejando al alumnado en la labor de completar sus conocimientos con los materiales disponibles. Como era de esperar, esta actuación no ha sido siempre el agrado de todo el alumnado acostumbrado a un acompañamiento pasivo en el aula. Respecto a los sistemas de evaluación desarrollados, se han integrado y de sus tipos de actividades, y de las que destacamos por su novedad, la elaboración de bancos de preguntas, los cursos online en plataformas externas en inglés para completar la formación, las actividades relacionadas con las competencias sociales y el uso de tutorías, ya que el alumnado en estas situaciones es poco dado a utilizar la tutoría, dejando lagunas importantes en su aprendizaje. Los exámenes tipo test, teóricos y prácticos, han contado siempre con peso en la evaluación, si bien en varias asignaturas venimos a punto desde hace varios años por confeccionar exámenes en los que pueden utilizar apuntes e incluso internet, y las preguntas propuestas requieren de la comprensión de la materia y las técnicas trabajadas. Sorprendentemente, las calificaciones en este tipo de exámenes no han dado nunca un 100% de aprobados. Respecto al sistema diseñado para el seguimiento de la docencia y del aprendizaje, siempre se ha planteado la evaluación continua, dando opción a la evaluación con un único examen que ha sido poco o nada secundado. En algunas asignaturas, el alumnado ha participado en la co-evaluación de sus compañeros, utilizando rúbricas diseñadas por el profesorado. Las rúbricas de evaluación sí que han sido una constante en algunas asignaturas para la evaluación de tareas por parte del profesorado, intentando conseguir una evaluación objetiva. Para ello, las hojas de cálculo de Google y los formularios han sido fundamentales y como las rúbricas implementadas en las plataformas docentes, tanto Plascom como Campus, las tienen integradas. La percepción del alumnado respecto al crecimiento de las competencias específicas vinculadas a la asignatura ha sido muy positiva, con una evolución positiva en todas ellas para la asignatura 1479 de Ciencia de Empresión en cuarto curso. También, a través de las actividades propuestas a lo largo del curso, se han trabajado diversas competencias transversales, encontrando en esa asignatura un incremento significativo en las competencias relativas como programación y computación, creación de contenidos digitales, creatividad, comunicación interpersonal, hablar en público, liderazgo e incluso en ética y compromiso social. Hemos incluido otros indicadores de logro, destacando la divergencia encontrada en ocasiones entre la evaluación continua y el examen final, hecho que remarca la necesidad de protocolos de seguimiento individualizado más exhaustivos para evitar esas comparticiones de conocimiento sinónimo de lucro que parte del alumnado realiza, especialmente en las pruebas online. La satisfacción con la docencia solo es pública por el momento con asignaturas del primer semestre, pero en general el alumnado ha valorado muy positivamente la diversidad de actividades y tareas de evaluación utilizadas, así como el uso de recursos, y muy especialmente también el feedback del profesorado en la corrección de las tareas. Como acciones de mejora, percibimos la necesidad de ponderar más la evaluación por el profesorado y menos la co-evaluación por el alumnado. Cuando la utilizamos, la evaluación con rúbricas es positiva, facilita la corrección, pero es compleja por cuanto requiere de una actualización y mejora continuas en los criterios y en las valoraciones para conseguir una evaluación real del aprendizaje y en ello estamos. Es preciso evaluar más allá de los contenidos, sobre la comprensión y la relación de las técnicas que estudiamos, que trabajamos. Es muy positiva y bien valorada la retroalimentación a las tareas evaluadas. Despeñamos también la necesidad de compaginar tareas grupales con individuales en la evaluación continua, así como la idea de incorporar indicadores de dedicación al estudio o al trabajo del alumnado que creemos que nos permitirían ponderar mejor los resultados. Concluyendo, seguiremos probando y estudiando qué funciona mejor con cada tipología de alumnado. Termino apuntando que con la financiación del proyecto hemos desarrollado este sitio web con Google Sites, UMH, en el que hemos publicado íntegramente la experiencia con sus directrices, alineación, objetivos, resultados y todos los documentos, rúbricas, formularios, hojas de seguimiento que hemos generado y utilizado en la docencia y que se pueden descargar para su uso. Ponemos pues a vuestra disposición todos estos materiales en sites.google.com barra umh.es barra mar y on connect. Muchas gracias. Bueno pues ya está, la presentación hecha a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Damos paso a cualquier consulta que podáis realizar en estos momentos. Si queréis, os levantando la mano o conectando el micro directamente. Adelante Enrique. Hola Asun, no sé si se me ha escapado, que puede ser, pero ¿habéis analizado los datos desglosados por las distintas titulaciones? Hemos hecho un resumen de todo lo que hemos ido utilizando cada uno de nosotros. No todos hemos utilizado los mismos métodos de evaluación de los resultados, las competencias, por ejemplo, las competencias específicas, solo las hemos evaluado en una de las asignaturas, las transversales igual, pero sí que hemos hecho en esas tablas toda esa síntesis de qué recursos hemos utilizado en cada una de las asignaturas. Como os he comentado, sí que hemos tratado de también dar cierta libertad a los profesores que integramos el equipo docente con el fin de que cada uno conoce su alumnado y conoce mejor lo que funciona curso a curso. Con lo cual sí que se han compartido algunas actividades comunes, se han planteado algunas actividades comunes, algunas evaluaciones comunes y lo que ha sido común es recopilar toda esa información conjuntamente. Manuel Quesada está aquí también por si os quiere comentar algo de los resultados de su asignatura. Está en las tablas de todas formas, pero no sé si querías añadir algo, Manuel. Sí, ahí totalmente de acuerdo contigo, o sea que sí que hemos intentado llevar las mismas, realizar tareas, bueno, desde el punto de vista metodológico parecidas, pero no en todas hemos aplicado las mismas tareas, entonces, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Asun. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y vamos a dar paso a la segunda del día. En este caso, viene a cargo del profesor David Vicente García del Departamento de Ingeniería y Comunicaciones y nos presenta el trabajo titulado Uso de herramientas online y equipos portables para el refuerzo del aprendizaje competencial y práctico en asignaturas de electrónica. Hola, buenos días. Gracias, Juan Antonio. Pues nada, sin más dilación os comparto mi pantalla y os cuento un poco lo que hemos hecho. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como decía Juan Antonio, este es el proyecto que hemos implementado nosotros en la Escuela de Proyecto Técnica, uso de herramientas online y equipos portables para el refuerzo de aprendizaje de competencial y práctico en asignaturas de electrónica. Mi nombre es David Valiente y soy profesor del Departamento de Ingeniería y Comunicaciones dentro del área de electrónica. Un poco la estructura que voy a seguir para no perdernos. Y antes de comenzar, pues agradecer la participación del resto de mis compañeros en este proyecto. También mencionar antecedentes y experiencia que hemos tenido ya anteriormente en esta convocatoria con estos tres proyectos donde en todos ellos hemos tratado de atajar la misma problemática que encontramos entre los alumnos desde un punto de vista de facilitar o aportar soluciones tecnológicas o recursos TIC. Entonces, bueno, aquí presentaros esta problemática que venimos experimentando todos nosotros ya a lo largo de estos últimos años. detectamos una gran dificultad en tener estudiantado para lograr transferir los conceptos teóricos a la práctica y lograr atribuciones en definitiva que se les exigirá en su futuro profesional como ingenieros e ingenieras, competencias prácticas. Todo ello viene asociado a una falta de recursos, especialmente digitales, para favorecer esos aprendizajes. En cuanto a las asignaturas implicadas, quizá el planteamiento inicial fue demasiado ambicioso puesto que planteábamos hasta estas cuatro asignaturas. En las tres últimas la implementación de este proyecto se ha llegado a hacer parcialmente pero prácticamente en su totalidad sí que hemos podido implementarlo sobre la primera que es una asignatura muy interesante puesto que se imparte al mismo tiempo en tres grados diferentes que comparten el mismo plan de estudios hasta el segundo curso y donde los números de estudiantes matriculados pues podéis ver ahí que son bastante significativos, da lugar a poder extraer resultados comparativos. El objetivo en sí pues ya viene un poco relacionado a esa problemática que os mostraba al principio nos planteábamos facilitar ese tipo de recursos principalmente con soporte TIC muchos de ellos ya los habíamos probado en los proyectos anteriores hemos tratado de fusionarlos todos aquí y aportar algunos nuevos. Ahí os los presento, en las siguientes diapositivas os los comentaré un poco más en detalle. Bueno, destacar también que siempre hemos tenido en mente y viendo en el horizonte un poco la situación de este año de docencia online o ciencia de igual, nos ha interesado plantear estos recursos de cara a este tipo de docencia y como también he comentado antes para poder extraer comparativas. En cuanto a la implementación, nos planteamos una cronología temporal con un distinto tipo de tareas a llevar a cabo la primera fue, digamos, plantear o reenfocar todo el tipo de ejercicios que teníamos muchos son casos prácticos y problemas, pero a un enfoque más real. También la segunda tarea, lo que hicimos fue juntar todos estos recursos y estos ejercicios en un cuaderno Jupyter de la suite de Google, que como veis aquí tiene una interfaz visual como una web. Aquí los alumnos tenían distinto tipo de ejercicios a resolver con estos distintos tipos de recursos que os iré comentando. Entonces, digamos que esto sería la plataforma donde lo alojábamos todo. Aquí los estudiantes podían resolver los ejercicios dinámicamente y nosotros teníamos copia y registro de todo lo que hacían. En cuanto a los recursos, que antes no los he mencionado, os decía que los iba a comentar aquí. Hemos incluido, por ejemplo, este tipo de recursos que son los libros de la Editoria Electrónica. Aquí tenemos tres de ellos. El último se elaboró y se publicó este año. Es un libro con exámenes resueltos dentro de la Editoria Electrónica de la OMH. También dentro de otras convocatorias de este vicerrectorado, el programa PLE con los vídeos, los vídeos del canal de la asignatura, el canal de YouTube, donde hemos elaborado cerca de 300 minutos con grabaciones, todos enfocados a problemas, ejercicios prácticos, para fomentar ese aprendizaje activo y más competencial. También subíamos aquí herramientas de simulación, donde los estudiantes podían realizar prácticas realmente casi idénticas a las de laboratorio, directamente simuladas a través de un enlace, una URL. Este es muy interesante, puesto que la interfaz es prácticamente igual a los equipos prácticos de laboratorio. Otro ejemplo también de herramienta de simulación, la finalidad y las funcionalidades son las mismas que la anterior. La visualización es un poco diferente. Y por último, el último recurso que hemos utilizado, este lo podíamos llevar al aula de teoría, son unos equipos portables para poder realizar las mismas mediciones que se hacen en el laboratorio. Aquí sí que es cierto que los alumnos y alumnas debían asistir a clase para poder utilizarlos, pero como veis ahí con un simple portátil y esta pequeña plaquita se pueden hacer todo tipo de mediciones sin necesidad de más equipos. En la cuarta tarea lo que hicimos fue plantearles este Google Form para recabar resultados de satisfacción y un poco la auto-evaluación que hacían los estudiantes de su participación en el proyecto. Y la quinta tarea es la que todavía estamos envueltos, que es extracción de unos datos un poco más profundos y robustos para elaborar esas comparaciones y que sean estadísticamente significativas. En cuanto a los resultados, de los que podemos hablar de manera inmediata, un poco empezando sobre la participación. Sí que hay que destacar que históricamente en estas asignaturas, del número de estudiantes matriculados, en torno a la mitad, estimamos que son los que asisten a clase. Este año se ha repartido entre un 25% asistiendo presencialmente y un 75% desde casa. Ya sabéis todos que la docencia dual tiene esa comodidad de poder hacerlo a través de Meet, pues la gran mayoría ha preferido hacerlo desde casa. La participación en el proyecto de ese 50% de asistentes, un poco menos de la mitad, han sido los que han decidido por su propio voz y voto trabajar en este proyecto y realizar ese tipo de actividades en el cuaderno online, de entre los cuales el 70% aproximadamente eran quienes asistían a clase presencialmente. Eso ya nos indica una pequeña conclusión. Y bueno, por último, sí que es cierto que la participación en global entre todos los estudiantes matriculados es solo un 20%. Yo creo que venía determinado porque solo el 50% sigue la asignatura. En cuanto a resultados de logro, pues son muy satisfactorios. El 90% de los participantes en el proyecto consiguen superar la asignatura. Solo un 5% la abandona o no la supera. Y por contra de ese 57% que decidió no participar, pues todo lo contrario. Solo el 5% supera la asignatura. Un 35% no la supera y un 60% la abandona. Eso se ve desglosado a la derecha comparativamente hablando entre los tres grados en los que hemos implementado esta asignatura. Sería la gráfica de la derecha. En la de la izquierda, las calificaciones que obtienen a la izquierda los participantes la hemos dividido entre todas las notas. En añil, violeta, que vemos que ampliamente es un 6, cerca de un 6,5. Una nota bastante satisfactoria. Y quitando ese 5% que no supera, la asignatura o la abandona, la nota llega al 7. Muy satisfactorio. Por contra, entre los no participantes, por la diferencia es bastante notoria. La media de suspensas de un 4 y entre los que aprueban, aprueban con un 6. En cuanto a la satisfacción, sobre 5, todos los resultados ampliamente llegan casi todos el 4. La satisfacción es bastante buena que nos reporta a los estudiantes. Les hemos pedido también que valoren los recursos y hacen una valoración en este orden. Valoran en primer lugar los vídeos, después las herramientas online y en último lugar los libros y los equipos portables. Esto lo corroboramos aquí con las visualizaciones de los vídeos, que son bastante significativas, especialmente con picos aquí cuando publicamos los vídeos o previo a exámenes. Cuando ellos visualizamos los vídeos, en todas las asignaturas lo comprobamos. Por contra, esto también va en la línea de lo que ellos opinan. Los libros parece que les aportan menos o son menos utilizados. En este caso aquí vemos las descargas, con un total de 140 descargas de esos 3 libros. Pero si atendemos al dato de este año, vemos que el libro publicado este año solo se ha descargado 11 veces. Eso nos hace ver que este recurso no es tan atractivo para ellos. Bueno, ya para finalizar, deciros que estamos tratando de extraer unas correlaciones robustas que nos hagan ver qué recursos son realmente válidos o más beneficiosos, más allá de su propia opinión o de los datos de descargas. Y trataremos de elaborar una publicación docente probablemente para este congreso internacional. Para concluir, pues esto ya lo voy a pasar muy rápido porque ya lo he comentado todo, el logro y el desempeño de los estudiantes participantes es muy satisfactorio. Ellos están muy satisfechos y ellas valoran más positivamente los recursos de fácil acceso, de visualización rápida como son los vídeos, de consulta rápida. La participación ha sido baja, o al menos no es la que nos hubiese gustado, va a ser nuestro caballo de batalla de futuro. Y esa baja participación ha determinado que ese estudiantado que no participó, pues las tasas de éxito no fueron muy buenas. Como trabajo futuro, pues lo que os decía, fomentar esa participación y obtener esas correlaciones y dependencias que nos hagan determinar cuáles son los recursos más significativos. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy disponible para ello. Gracias. Muchas gracias, David. Pues abrimos el turno de posibles consultas. Cuando queráis. Enrique, adelante. Hola, David. Enhorabuena por el trabajo. Me ha chocado un dato que has dicho, que el libro os lo han descargado pocas veces, con lo que es cuesta hacer los libros. ¿Pensáis que puede ser que lo consumen pero no lo descarguen? Sí, sí, sí. La verdad es que por ir rápido, todas estas cosas no las he comentado. Los libros tienen un coste de 1,90€. Yo no sé si eso puede ser uno de los hándicaps o algo que les limite a ellos para descargarlos a través de Google Books o de Amazon Kindle. Y por otro lado, son libros, están todos los exámenes resueltos, pero son libros de unos a 150 páginas y probablemente eso también les cuesta más que visualizar un vídeo de 8 o 10 minutos donde también resolvemos algunos problemas de exámenes, no todos. Así que probablemente vaya por ahí. Pero sí que es significativo que solo 11 alumnos o alumnas han descargado el libro. Probablemente en el futuro tendrán que ponerlos igual totalmente gratis. A lo mejor eso mejora las descargas. O incluso reducirlos en tamaño. Muy bien. ¿Algunas consultas más? Bueno, sin duda alguna, yo creo que el Open Access hace que esta tendencia vaya a inundar en estos momentos nuestros accesos y recursos y sin conocer en detalle la profundidad hacia donde los estudiantes en vuestra experiencia han descargado o no, el hecho de que aunque tenga un coste muy bajo, tenga coste, hace que se ofrezca como barrera. Y esto depende de una serie de variables que todos sabéis y que en estos momentos el todo fácil, rápido y gratuito es la estrella en la que nos centramos y todos esos esfuerzos, como dice Enrique, del profesor de intentar reflejar en un documento teórico un trabajo recogido en los últimos años para facilitar al estudiante, hace que a simple golpe de botón el alumno entre libro y vídeo, pues sin duda alguna se vaya al vídeo, que seguro que serían más atractivos, más cortos y me van a dar una respuesta más corta. En ese esfuerzo entiendo que el estudio de David va a permitirnos seguro en el futuro ir descubriendo ese entrecijo. Muchas gracias David por la interesante presentación y si os parece damos paso a la tercera presentación, que en este caso es titulada Innovar en la enseñanza mediante la técnica de One Minute Paper, del profesor de Ciencias del Comportamiento y Salud, que es Javier Marco Lleó. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por la atención. Voy a poner el vídeo brevemente, compartirlo y explicar de manera concisa en qué ha consistido nuestro estudio piloto. Vamos a ver. Perdonad un momentín porque no... Perdonad un momentín porque... Ahora. ¿Lo veis? Sí, ya parece que está en marcha ya. Parece que va esto con bastante retraso. ¿Lo estáis viendo, por favor? Sí, se está viendo, sí. Ahora está en pausa. No sé si he perdido la conexión. ¿Me estáis escuchando? Javier, ¿nos oyes? Sí. Escuchamos bien. Sí, sí, os lo oigo perfectamente. Y estoy viendo el vídeo. ¿Estáis compartiendo el vídeo? El vídeo está en marcha, pero no tiene sonido. Una pregunta, es que esto me ha pasado alguna vez. Es posible que sea porque para que se vea sincronizado y tal, tienes que darle, creo, a compartir todo. ¿Perdón? ¿A compartir? Toda tu pantalla, no una pestaña. Es que... Puede ser por eso. Es que alguna vez me ha dado a mi error. Entonces, prueba a hacerlo, a compartir toda tu pantalla. Toda mi pantalla, sí. Precisamente estaba compartiéndolo. Vamos a ver. Ahora se ve. Ahora lo veis, ¿no? Sí, se ve. Lo que pasa es que no se oye. No sé si... o no se tiene que oír nada. No se ve. Si no compartes la ventana, no se oye. Hola, buenas. Es que compartir la pestaña de Google, que es la única que habilita el audio. Hacerle caso a Miguel. Vale. Javier, deja de compartir. Vuelve otra vez a compartir lo que le ha indicado Miguel y probamos a ver, ¿vale? Un momento, que cierre. Vaya, qué casualidad. Es que voy con mucho retraso. Es que el ordenador, por lo visto, para cerrar una pestaña está un cuarto de hora aquí para cerrarlo. Y estoy en la universidad, no sé por qué. Vale. Ya estoy... me veis en la pantalla. ¿Qué les debo de hacer? ¿Compartir? Pantalla completa. Pantalla completa. Realmente no es pantalla completa, Juan. Bueno. Una pestaña, es la opción una pestaña. ¿Es una pestaña? Sí, tiene una casilla abajo que pone compartir audio. Está ya marcada y solo aparece en esa opción. Pues, me pide perdonar, pero no puedo compartir. Vaya. Bueno, tenemos otra opción, Javier, en el caso de que no se pueda. O pasamos a la siguiente o tú colocas el vídeo y lo vas comentando. Si lo ves, sí. Si es que además el sonido no entiendo por qué, porque yo lo estoy oyendo aquí, pero no lo comparto el sonido con vosotros. Cuando lo has compartido antes y que el vídeo se veía perfectamente, pero no se oía. Pero no se oía, ¿verdad? Vale, pues pasar al siguiente y mientras que se puede solucionarlo. Un momentito. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente. En este caso, si está David Vila Moscardó, del Departamento de Arte, con el trabajo diagnóstico profesionalizando en el ámbito de la creación escultórica. Hola, sí, sí que estoy. Buenos días a todas y a todos. También, bueno, he aprendido un poco con lo que le ha pasado al compañero y a lo mejor busco una solución, porque por lo que he entendido del vídeo, debe de estar alojado en el drive, lo reproduces desde el drive y entonces... Vamos a probarlo, que yo lo voy a hacer así, a ver, y si esa es la fórmula, pues ya lo sabemos, ¿vale? Efectivamente, lo tengo compartido en el drive y es posible que sea ese el problema. Pues lo que tendrás que hacer es abrirlo en tu drive para que se reproduzca desde el drive y compartir la pestaña del drive con la presentación. Es lo que yo he entendido. Vamos a probar y salimos de dudas. Vale, es la primera vez que lo hago. A ver, muchas gracias. Venga, entonces, vamos, David. Vale, estáis viendo mi pantalla del drive. Ahora. ¿Y se escucha? Perfectamente. Vale. Hola a todas y a todos. Soy David Vila, profesor del área de escultura del Departamento de Artes de la Universidad Miguel Hernández, en la Facultad de Villasacel, Taldalea. Vengo a compartir el proyecto de innovación docente titulado Diagnóstico profesionalizado en el ámbito de la creación escultórica. Proyecto desarrollado en la convocatoria PIE-UMH 2020-2021 con la referencia número 13. Este proyecto se ha desarrollado en el entorno de la Asignatura Técnica de Fundición del Grado de Bellas Artes. Yo soy el profesor responsable, pero han participado también en el equipo de trabajo los profesores Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete, María José Zanón Cuenca e Inma Mengual Pérez, todos adscritos al Departamento de Arte de la UMH. Como planteamiento inicial, la situación de partida nace desde una problemática existente entre la clara diferenciación de las metodologías de trabajo habituales en el entorno de las bellas artes y las necesidades reales a la hora de transformarlos en competencias que solicitan las empresas dedicadas al sector de la producción artística. Por este motivo, se plantea este proyecto de diagnóstico profesionalizado en el ámbito de la creación escultórica para proponer el estudio de casos y la resolución de problemas en proyectos que no sean personales para agudizar la visión a la hora de realizar un diagnóstico de necesidades para la resolución técnica de un encargo, competencia fundamental a la hora de la incepción en el ámbito laboral dentro del sector de la industria cultural, más concretamente en la rama de la producción escultórica. Esto parte de la necesidad que hemos detectado de que un alumno, cuando haya desarrollado un proceso de trabajo, sea capaz de ver más allá de los ejercicios propios que ha realizado. Es decir, por ejemplo, en mi entorno, específicamente en la asignatura de técnicas de difundición, un alumno cuando llega a la asignatura desarrolla un proyecto personal y se centra en resolver los problemas que tiene la pieza que él mismo ha diseñado, limitando un poco así la capacidad de análisis y visión y resolución de otro tipo de problemas. Por eso se plantea este proyecto de innovación de docente con los siguientes objetivos. Desarrollar competencias profesionales en el ámbito de la creación escultórica en el alumnado de Bellas Artes, establecer los mecanismos de diagnóstico profesional para la resolución de problemas específicos de la rama de conocimiento, elaborar un diario de trabajo en dicho diagnóstico en el que se puedan clasificar los problemas tipo del ámbito de trabajo para trazar las soluciones estándares aplicables a cualquier propuesta que se enmarque en estas problemáticas, ordenar todos los datos en plantillas que puedan ser catalogadas para su consulta y difundir tanto los procesos de trabajo como los resultados obtenidos a través de las plataformas web de la asignatura técnicas de fundición. Para alcanzar estos objetivos se ha planteado una metodología de trabajo por equipos en la que de forma encadenada se producirá una obra escultórica en bronce, digamos en conjunto. Entre todo el equipo de trabajo realizan una única obra. Cada integrante del equipo analizará y resolverá las necesidades del proceso de producción de la obra a través de la información facilitada en las fichas diferenciando cuatro fases. La primera, el diseño y elaboración del modelo en cera. La segunda, el diseño y el montaje del árbol de colada. La tercera, la realización del molde refractario. La cuarta, los procesos para el acabado de la obra. De forma paralela se solicita a los equipos de trabajo la realización de un vídeo experimental y procesual del proceso de trabajo realizado. Los principales resultados son la producción de piezas por estadios de proceso diferenciados y la catalogación de las necesidades de cada parte del proceso en fichas que se archivan para su posterior publicación, con la posibilidad de consultarlas siempre que sea necesario, estableciéndose un proceso estándar para la producción de obra en bronce de multitud de características diversas. Traemos aquí como ejemplo las fichas de trabajo para que entendáis cuál ha sido el proceso. El integrante uno del equipo realiza el diseño y producción del modelo en cera. Además de aportar una foto, en estas fichas cataloga las particularidades que serán necesarias para quien tenga que afrontar el siguiente estadio de producción de los datos significativos, como por ejemplo el tamaño, si es maciza o no es maciza, el peso de la acera, en fin, las características específicas de ese modelo para que al segundo participante le llegue al modelo dado con esas fichas, con esa ficha, perdón, con esos datos con los que él puede diseñar el árbol de colada sin conocer previamente el modelo. Le llega el modelo, le llega la ficha con los datos y él tiene que resolverlo. Lo mismo con los cuatro estadios de producción. De manera que cada integrante del equipo ha resuelto una parte del proceso sin conocer previamente la obra, simplemente analizando los datos que se le vienen dados en las fichas. Es un proceso de trabajo que se acerca ya mucho más a un proceso de producción de obra en una industria. Esta sería la última parte del proceso. Como digo, se van encadenando los procesos de trabajo y al final se realiza una única obra interviniendo cuatro participantes, cada uno resolviendo una parte del proceso. También como resultados vamos a ver ahora el ejemplo del vídeo experimental y procesual desarrollado por unas alumnas de este año de la asignatura, las alumnas Elena Pastor, Carmen Fuentes, Isabel Delgadillo y Bárbara Iborra. Todas ellas de la asignatura técnica de fundición del curso 2020-2021. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta. Dale, dale, suave, lenta, suave, lenta, suave, lenta, 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 lenta. Dale, dale, suave, lenta, 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 lenta. O también está la vez, no sé qué-tie. ¡Gracias! 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 Como conclusiones generales del proyecto podemos resaltar que los resultados nos indican que el proceso desarrollado es de gran utilidad para la profundización en los procesos productivos de escultura en bronce y que amplían las capacidades del alumnado agudizando la visión y la capacidad de resolución de problemas del campo específico de trabajo. Ha resultado ser una experiencia muy útil para la ampliación de las competencias de los implicados en el ámbito laboral. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de desarrollar este proyecto de innovación docente que creemos que ha tenido mucho éxito y hemos obtenido muy buenos resultados. En el turno de preguntas podremos aclarar cuántas cuestiones consideréis. Gracias. Muchas gracias David por tu presentación y poder echar una mano en adelantar aquí para que Javier pudiera tenerlo preparado. Pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna consulta al trabajo de David? No levantamos la mano. Parece que ha quedado todo claro. David, en este caso, pues agradecerte la presentación y deseando que tenga continuidad en el tiempo. Y eso conocemos por la implicación del estudiante en el proceso. Muchísimas gracias a vosotros por la atención y por la oportunidad de desarrollar este proyecto que la verdad es que creo que ha dado muy buenos frutos. Muy bien. Perfecto. Pues Javier. Sí, mira, David, me gustaría que me dijeras qué es lo que has hecho paso por paso para poderlo, para poder que se oiga. Dime, yo estoy ahora viendo la pantalla, comparto, ¿qué tengo que compartir? Tienes que tener una pestaña con tu Google Drive abierto. Sí, correcto. Y además lo tengo en una pantalla a la izquierda, porque tengo doble pantalla. ¿Vale? Tengo doble pantalla. Tienes que tener tu Google Drive en la ventana donde tienes el vídeo como si fueras a reproducirlo desde Google Drive. Correcto. ¿Qué es lo que he hecho antes? Ahora le das a compartir una pestaña y te saldrá toda la lista de pestañas que tengas abiertas. Busca la pestaña de mi unidad en Google Drive. Vamos a ver. Es que tarda muchísimo. Se queda como colgado esto. No veis nada todavía, claro. Está intentando mostrar la pantalla, Javier. Es que está tardando mucho en mostrar la pantalla, en compartir, no sé por qué. Bueno, quizás, si no termina apareciendo, podemos dar... Disculpa, Juan Antonio. No sé si es Javier o soy yo, pero ha entrado en el ducle un sonido. Disculpa, Juan Antonio. Si te parece, lo que quizás podría hacer Javier es enviarnos el enlace Drive para alguno de nosotros y lo podemos reducir. Y lo reproducimos. Eso es. También es esa otra opción. Sí. O que, bueno, pues que abra el portátil de la UMH y que pruebe con el portátil. Y quizás, a lo mejor, posiblemente sea también la solución. Bien, perfecto. A ver, Javier, ahora se ha abierto una pantalla. Ahora sí. Ahora ya está. Voy a dar comienzo a la presentación del proyecto de innovación docente realizado conjuntamente por el profesor Jonathan García y que lleva por título Innovar en la enseñanza mediante la técnica del One Minute Paper. Antes de explicar brevemente nuestro proyecto, vamos a ver en qué consiste la técnica del One Minute Paper y qué utilidad puede tener tanto para el profesor como para el alumno dentro del entorno universitario. El One Minute Paper es una técnica empleada desde los años 80 con el objetivo de evaluar la dinámica de la clase y obtener resultados para la mejora del rendimiento académico. Es fácil y económico de aplicar y supone relativamente poco tiempo de preparación por parte del docente. Consiste en dedicar los últimos minutos de la clase a que los alumnos contesten a una serie de preguntas, normalmente entre dos y cuatro, sobre los contenidos teóricos impartidos. Estas preguntas tienen que ser claras, concisas y de respuesta abierta, preferiblemente cortas. El alumnado contesta las preguntas y el profesorado recoge las respuestas. Las analiza y al siguiente día de clase el profesor o la profesora empieza la clase aclarando las dudas recogidas que considere más interesantes para toda la clase. ¿Qué utilidad tiene para el profesor? Pues nos permite averiguar si los alumnos entienden los conceptos explicados en clase. Permite además ampliar algunas ideas o conceptos explicados en clase e incluir otras ideas nuevas. Mejora el ambiente de la clase debido a una mayor participación por parte del alumnado. Puede además ser el punto de partida para organizar actividades grupales. Hace además reflexionar sobre conceptos presentados en clase por parte de los alumnos o por parte del profesorado. Y de una forma indirecta permite pasar lista. ¿Qué utilidad tiene para los alumnos? Bueno, pues para los alumnos, como hemos dicho antes, fomenta la reflexión sobre los conceptos planteados en la clase. Prolonga la retención de lo aprendido en clase debido a que en la clase siguiente es donde se da respuesta a las cuestiones planteadas, permitiendo un repaso de la clase anterior. Bueno, ejercita además la redacción por el hecho de que el alumno tenga que redactar por escrito las cuestiones a resolver. Quizá la utilidad más importante es que estimula a los más tímidos, ya que el plantear dudas por escrito evita el tener que hablar en público. Además de que las preguntas se mantienen y se responden de forma anónima. ¿En qué consistía nuestro proyecto? Bueno, pues tenía por objeto la aplicación de la técnica One Minute Paper a una asignatura del grado de Podología mediante un estudio piloto. Entre los objetivos planteados caben destacar la mejora del aprendizaje del alumnado, el favorecer la participación activa y proporcionar sobre todo al profesorado información sobre los conocimientos adquiridos por el alumno. Es decir, obtener un feedback, analizar también el grado de satisfacción por parte del alumnado cuando se aplica esa técnica a una asignatura. Con respecto al contexto de la asignatura sobre la que se aplicó el One Minute Paper, pues hay que destacar que era una asignatura optativa del segundo cuatrimestre de la titulación del cuarto curso de Podología y que lo más destacable es que había un número bajo de matriculados, 16, a ser optativa. Además, esto señalía que el formato era no presencial, lo cual tenía unas características que lo hacían un poco peculiar. En cuanto a la forma de llevar a cabo el proyecto, pues fue la siguiente. El día de la presentación de la asignatura, se explicó a los asistentes que se realizarían seis actividades con carácter voluntario al final de la clase. Que cada actividad constaría de cuatro preguntas y que para ello se habilitaría una tarea que permanecería abierta durante los diez minutos siguientes a la finalización de la clase. Las dos preguntas que se repetían al principio de cada actividad eran qué es lo más importante que has aprendido en la clase de hoy y qué es lo que te ha parecido más confuso. Además, cada actividad contenía dos preguntas de verdadero faxo sobre los contenidos explicados. Este es un pantallazo de la plataforma Google donde el alumno tenía que acceder para realizar dichas actividades. A modo de ejemplo, se muestran las respuestas dadas por uno de los alumnos en la actividad número tres. Ante la respuesta abierta en primera de si tienes alguna duda, pero en este caso la alumna respondió, todos los contenidos no han quedado claros. Por respecto a la respuesta dos, que ha sido lo más importante que has aprendido, pues dijo que el repaso de los conocimientos aprendidos sobre la osteoartritis. Aquí nos da información de que el repaso de conceptos que, aunque se han dado en otros temas o en otras asignaturas, el alumno lo considera importante. Después, en la actividad tenía dos preguntas más de tipo verdadero o falso. En el caso de la primera la acertó, en este segundo lo falló. Y bueno, pues resultados de las actividades de los participantes. En esta diapositiva se muestra la tasa de respuesta de cada actividad. La primera actividad probablemente debido al desconcierto y al despiste de no acordarse del poco tiempo para su realización mostró unos resultados bajos de participación. Pero, en general, podemos decir que el 50% de los alumnos respondieron a todas las actividades. Cuando terminó la actividad, las seis actividades, y se finalizó la última clase de la asignatura y una vez hecho el examen, pero antes de la publicación de las notas, para evitar sesgos de respuesta, se habilitó un formulario Google para que los alumnos respondieran a una encuesta. La encuesta, el formato de la encuesta era un formato líquido en el que se valoraba desde uno totalmente en desacuerdo hasta cinco totalmente de acuerdo una serie de preguntas, como por ejemplo, pues considero que los One Minute Paper incrementan la participación al permitir plantear dudas o ayudan a la preparación del examen, como era la pregunta 7. Este es el resultado de las respuestas por parte de los alumnos. En él podemos comprobar que casi todas las respuestas relativas a la One Minute Paper fueron valoradas positivamente, excepto la pregunta 8, que vemos aquí, en la que está marcada en rojo, en la que la pregunta era el grado de esfuerzo que supone la actividad del alumno. Entonces, las puntuaciones más bajas significaban que el grado de esfuerzo que representaba era muy bajo, por lo tanto, también es muy favorable. Con respecto a las conclusiones que podemos extraer, pues en este estudio piloto podemos resaltar la fácil implementación. Es una técnica que permite una participación más activa por parte del alumnado a la hora de plantear y resolver dudas. No obstante, conviene recordar una serie de observaciones, como son que la muestra fue pequeña, como para sacar conclusiones fiables. Además, esta técnica debería ser implementada en asignaturas troncales con un mayor número de alumnos matriculados. Pensamos que en el curso, pensamos aplicar en el curso 21-22 la técnica del One Minute Paper a dos asignaturas troncales, una del primer trimestre y una del segundo trimestre, si esto es posible. Gracias por la atención. Hola, Javier. ¿Sí? ¿Estás ahí? No sé si estás hablando, Javier. Tienes el micro silenciado, Javier. Sí. No se te oye nada, no sé, Javier, si nos estás diciendo algo o no. En principio te podemos confirmar que el vídeo se ha oído perfectamente y se ha visto. Y, bueno, pues en este caso no sé si tú nos oyes, espero que sí. Y damos turno a si hay alguna consulta por parte de los compañeros y compañeras. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio. Muchas gracias por la presentación. Tenía una consulta, o no sé si dos, y era si habías evaluado algo, habías tenido en cuenta la participación con el One Minute Paper, que me ha parecido interesantísimo, yo creo que la voy a aplicar. Y si tienes correlación entre las calificaciones de la asignatura y la gente que había ido haciendo él. La propuesta, ¿no?, del One Minute Paper. Vale, ¿me escucháis ahora? ¿Me escucháis ahora? Perfectamente, ahora sí. Oye, perdonad por todo esto, pero parece mentira y además estoy en la universidad. O sea, que es que va muy lento, es que además me hace que police las páginas, no sé qué pasa al ordenador. Bueno, dicho esto, estoy a disposición y perdonad de nuevo estas amorestias, ¿vale? Estoy a vuestra disposición por si queréis alguna pregunta. No sé si has estado escuchando a Antonio, que ha hecho una consulta. Sí, Javier, no, 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 porque he intentado, he actualizado y he vuelto a entrar otra vez. Antonio. No, otra vez, no pasa nada, Javier. Oye, muchas gracias por la presentación y el proyecto, me ha encantado. Quería preguntar si tenías alguna correlación entre los aprobados y la gente que había ido participando y siguiendo el One Minute Paper y también si habías puntuado tú mismo el haber participado o habías dado algún porcentaje en la evaluación, el haber ido siguiendo esto o es totalmente voluntario. Pues, mira, en principio era voluntario porque dado, es que las características de ser la asignatura optativa un bajo número de alumnos, bueno, además a la hora de la evaluación normalmente tienen bastante peso, menos el examen y mucho más la presencia y las actividades. Entonces, claro, poner, al final decidimos que no pesara en el examen el hecho de haber realizado las actividades, con lo cual no lo hemos comparado, no hemos visto porque el resultado ha sido que realmente los 16 han aprobado todo, luego conclusiones no puede sacar porque no puede ser. Ellos dicen que sí que les ha servido para el examen, con lo cual, bueno, pues como era un estudio piloto, sí que queremos el año que viene, por eso hemos decidido implementarlo en dos asignaturas, tanto de primer cuatrimestre como de segundo y entonces sí que podríamos hacer con mayor número de muestra, sí que podríamos comparar resultados finales de exámenes, pero mientras, pues no ha sido posible en este estudio. No sé si te he respondido. Claro que sí, todo claro, Javier, muchas gracias. Es que quiero resaltar que el problema de ser una asignatura optativa con pocos alumnos, al final, la verdad fue de las últimas que terminaron en el grado, con lo cual, claro, había ahí un estado entre los alumnos que no querían participar, había que recordarles que, por favor, rellenaran las encuestas. Entonces, claro, eso tiene un sesgo que hasta que no se haga bien con una asignatura y un número de alumnos suficiente, pues no podemos sacar conclusiones. Muy bien, muchas gracias, Manuel, he levantado la mano. Sí, hola, una pregunta, como lo vais a hacer el año que viene con una asignatura troncal, de cuántos alumnos va a ser esa asignatura, o sea, porque claro, aquí, como he dicho, es poco número, pero claro, si son muchos, también deberá ser mucho más complicado, pues, estar ahí evaluando todo eso. O sea, entonces, ¿cuál es el número óptimo que tú crees que debe tener una asignatura? Claro, efectivamente, una de las conclusiones es que al principio no costaba ningún trabajo, ningún coste, por parte, coste en el efectivo de tiempo, ¿no?, al profesorado, porque más o menos las respuestas o las preguntas que los alumnos hacen coinciden. Y entonces, claro, al principio el coste este es relativo, por no decir que es muy bajo. En el momento en que se puede implementar a un par de asignaturas, tanto del primer cuantimestre como del segundo, pues el número de alumnos no está establecido. ¿Cuál sería el equilibrio entre el número de alumnos que puedan participar y cuando ya empiece a representar un coste para el profesor? Bueno, evidentemente hay que hacer la actividad extensible al número de alumnos que están matriculados. Otra cosa es que al ser voluntario, posiblemente, el número de alumnos, pues, no sea el total de los matriculados. Nosotros tenemos una tasa de matriculación en cuarto curso aproximadamente de unos 50. Entonces, en terceros un poquito más y realmente no nos hemos planteado si deberían de participar todos o no. No obstante, para poder comparar si existe una correlación entre los alumnos que participan en el One Minute Paper y el reflejo de la nota final, sí que es verdad que habría que hacer dos grupos. Aquellos que no hagan el One Minute Paper y aquellos que sí que participan. Eso se podría hacer en caso de que el número de matriculados fuera muy alto. También es verdad que las preguntas normalmente suelen ser bastante similares, con lo cual hay un número de alumnos que participan y que reflejan la misma cuestión. Si no ha quedado bien explicado tal concepto o han entendido muy bien, han entendido cuando se les pregunta qué es lo que más les ha gustado de la clase, eso realmente no tiene respuesta. Si les ha gustado, simplemente me sirve a mí de feedback para la próxima clase reforzar esos conocimientos. Pero no lo hemos planteado si el coste va a ser alto en el momento en que el número de matriculados sea alto. Eso no lo podemos hacer hasta que no lo podemos saber, hasta que no se haga. Antonio. Muy bien, muchas gracias Javier. Finalmente hemos conseguido ver tu presentación. Yo de verdad pido de nuevo disculpas porque estaba aquí preparado de pronto y no he podido ser. Bueno, aquí le tenemos que dar gracias al efecto del trabajo colaborativo y que tiene internado el profesorado de la UMH. Muy bien, Juan Antonio. Perdona, os mando aquí en el chat la dirección por si alguien quisiera, para no extenderme más, puesto que si no, el lentezco yo he sido el que ha lentecido esto, os mando mi correo por si alguien quiere hablar sobre la implementación, cómo ha sido, etcétera. Vale, os lo pongo aquí y gracias de nuevo. Muy bien, bueno, pues gracias a todos por hacer que Javier haya hecho posible la presentación. Pasamos a la siguiente presentación, que en teoría tiene el título Conociendo a nuestros compañeros del campus, jornadas multidisciplinares en ciencias de la salud, que creo que lo presenta Verónica Compain, del Departamento de Patología y Cirugía, y donde creo que también colabora Abraham Andreu, del Departamento de Histología y Anatonomía. Hola, buenos días. Aquí estamos los dos. Muchas gracias por la presentación. Vamos a intentar compartiros el vídeo a la primera. No sé si lo conseguiremos, pero... Ahí. Ahí, sí. Hola a todos. Vamos a presentaros nuestro proyecto de innovación titulado Conociendo a nuestros compañeros de campus, jornadas multidisciplinares en ciencias de la salud. Ha sido promovido por el siguiente profesorado, Verónica Compain, Abraham Andreu, Eduardo de Pueyes y Diego Echevarría. Este proyecto surge ante la necesidad de fomentar el trabajo en grupos multidisciplinares entre los estudiantes de nuestro campus, ya que a pesar de estar ampliamente demostrados los beneficios de este modo de trabajo, no se contribuye a su formación desde la etapa formativa. Son escasos los proyectos donde los alumnos de diferentes grados trabajan de forma conjunta. Los objetivos que nos planteamos fueron Favorecer el intercambio de conocimiento entre las diferentes disciplinas, fomentar las relaciones sociales y profesionales entre el estudiantado de los diferentes grados, asentar las bases de funcionamiento del equipo multidisciplinar y establecer un punto de partida que ayuda a la asistencia de congresos de diferentes disciplinas, realización de TCGs multiinterdisciplinares, etc. ¿Y cómo hemos hecho todo esto? Para llevarlo a cabo, organizamos cinco reuniones, una por cada uno de los grados que se imparten en el campus de San Joan de Alacán de la UMH. Farmacia, fisioterapia, medicina, podología y terapia ocupacional. Cada una de las reuniones estuvo protagonizada por estudiantes de un grado, que aportaban al resto de participantes conocimientos de su disciplina. La reunión se realizó de forma online a través de las herramientas Google Meet. Además, organizamos dos reuniones extra, una de ellas a modo de presentación y otra para la puesta en común de los resultados. Respecto a la estructura de las charlas que se realizaron en cada una de las reuniones, la primera parte consistía en una descripción de la disciplina que tocaba en esa charla. La fisioterapia es lo que, como os había comentado, es el arte y la ciencia del tratamiento en medio del ejercicio terapéutico. ¿Y qué es una ocupación? Pues literalmente es lo que hacemos, desde que nos despertamos hasta dormir, es una ocupación. Y la medicina es definida como la ciencia que tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la salud. La podología, que es la rama de la ciencia que estudia las enfermedades y alteraciones del pie. En la segunda parte, era el momento de contar los ámbitos en los que trabajaba, los roles y las funciones de esa figura profesional. En el campo de actuación del personal de fisioterapia, tenemos, pues, por parte, un gran campo donde podemos desarrollar nuestras técnicas y llevar a cabo, pues, bueno, nuestro trabajo. El primero es el hospitalario y de salud, también los centros de salud, que muchas veces es la puerta de entrada de muchas personas hacia el servicio de terapia, que sea por que la han redirigido a ese servicio o porque el centro que tienen, sí que tienen. Además de su papel como terapeuta, también es primordial su actuación sobre la persona sana en funciones de promoción y prevención de la salud. La cirugía podológica, que trata las intervenciones quirúrgicas para realizar un tratamiento o corrección definitiva de enfermedades del tiempo. Luego tenemos la biomecánica de la mancha. Además, también incluían ejemplos de perfiles de redes sociales que divulgaran sobre esa disciplina. Y ahora pasamos a las redes sociales. Bueno, las redes sociales. Hay un montón de cuentas y un montón de redes sociales distintas, la verdad. La medicina no se queda atrás en este ámbito. Hay una gran cantidad de profesionales activos en las redes. Por ejemplo, como vemos aquí, la pediatra Lucía Calán es pediatra y escritora de cuatro libros y dos cuentos infantiles. Divulgar temas médicos a diario. Por último, aportaban información sobre sus congresos de estudiantes. Nuestro congreso es compartir experiencias entre profesionales, además de los resultados científicos que se llevan a cabo, destacar la importancia que es la investigación y fisioterapia, facilitar intercambios. Los profesionales que ya han acabado la carrera, aunque al cierto también pueden ir personas que no sean estudiantes y que quieran tener las informaciones acerca de la terapia. El profesional de estudiantes de medicina cuenta con 37 ediciones a nivel nacional y 15 internacionales. Durante tres días consecutivos nos reunimos más de 600 estudiantes. Unos de los invitados, entre otros, son José Víctor Alfaro, podólogo deportivo de Real Madrid, Luis Enrique Roche, podólogo deportivo, fisioterapeuta y especializado en la terapia manual, y María del Mar Ruiz, podóloga especializada en cirugía. El programa se evaluó de diferentes modos. Por un lado, realizamos un cuestionario de conocimientos adquiridos. Consistió en 10 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta. Se realizó de forma online y anónima. Y los participantes obtuvieron un 8 de nota media. Otro de los indicadores que usamos para evaluar fueron las encuestas de satisfacción. También se realizó de forma online y anónima. Consistió en distintas afirmaciones que puntuaron entre 1 si estaban totalmente en desacuerdo y 5 si estaban totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a la afirmación tras las jornadas he aprendido las funciones del resto de profesionales sanitarios puntuaron entre 4 y 5, la mayoría de participantes. A la afirmación, este tipo de jornadas facilitan mi integración como futura profesional en equipos multidisciplinares, las puntuaciones de la mayoría también estuvieron entre 4 y 5. A la afirmación, creo necesaria la realización de actividades donde interactúen todos los grados del campus. Todos los participantes votaron entre 4 y 5. En la última pregunta, donde se les preguntaba su nivel de satisfacción global con las jornadas, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto, todos los participantes votaron entre 8 y 10. Para terminar con la presentación del proyecto, os dejamos con las opiniones del alumnado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos aquí la mano levantada, Enrique. ¡Qué pesado, ¿no? Bueno, buenos días. En primer lugar, teníamos que haber hablado antes y ahora me entenderás por qué. Las reuniones y todas estas actividades la habéis difundido, entiendo que solo con el alumnado, porque yo soy profesor en farmacia y no conocía este proyecto, lo cual considero interesantísimo porque nosotros tenemos otro proyecto PIEU que representaremos esta tarde, en el cual estamos haciendo trabajos de fin de grado interdisciplinares entre todas las grados y no lo conocíamos. Entonces, hubiéramos podido encontrar sinergias entre ambos proyectos. De hecho, os animo a que contactéis con todos nosotros. Aquí creo que estamos todos. Está Maricarmen Lillo, María Erraz, Manuel Quesada, Asun Mayoral, que también ha presentado su proyecto esta mañana, y Cristina Mora. Y de verdad que me parece interesante. Los resultados que nosotros obtenemos son muy similares a los vuestros. A todo el mundo le mola, a todo el mundo le parece súper interesante. En realidad, es verdad que, bueno, encima nos pilló en plena época de pandemia aguda, así que no pudimos hacer toda la difusión del proyecto que esperábamos. Pero sí que conocemos vuestro proyecto, conocemos a Maricarmen y sabemos de vuestros TFGs interdisciplinares y desde luego se nombraron en nuestras jornadas. La idea sería un poco que encantadísimos de colaborar y de intentar hacer nuestro proyecto un poco más grande en próximos años. Y desde luego que pasaran por nuestras jornadas daría pie seguro a que estuviesen encantados de luego participar en los TFGs. O sea, ya mostraban interés en este. Ya nos han preguntado alumnos por vuestros TFGs. Sí, de hecho, algunas de las que han hablado están este año en equipos nuestros. O sea, que es fantástico porque al final esta gente son las que, digamos, los curos inquietos entre los alumnos. Que al final, igual que los profesores nos encontramos en días como hoy, que estamos los mismos, podríamos pasar a la lista, ¿vale? Y estaríamos desde Juan Antonio, que lo conocí en un curso hace tres o cuatro años, hasta, pues eso, Maricarmen y todo el resto de la gente. Nada, enhorabuena y mantenemos el contacto. Genial. Gracias, Enrique. Muy bien. Maricarmen Lillo levantó la mano también. Hola, que hay buenos días. Bueno, primero, enhorabuena a Abra Ibero, que vamos, creo que lo habéis hecho muy bien y la presentación súper bonita y súper clara, muy bien. Doy la enhorabuena. Y sí que es eso, sí que yo sabía que estabais haciendo algo, pero no exactamente el qué, porque sí que habíamos hablado alguna vez del TFG interdisciplinar y todo esto. Entonces, sí que lo que os animo es ampliarlo, porque sobre todo, perdón, sobre todo porque he visto por los datos que poníais en las encuestas y todo esto, doce participantes, quince participantes, esto habría que hacerlo masivo. Porque sí que creo que hay un gran desconocimiento entre unas titulaciones y otras, nadie sabe lo que hacen los demás, esto lo hemos hablado muchas veces y os animo a ampliarlo y como os ha dicho Enrique, totalmente abiertos a las sinergias, que ya sabéis que estamos disponibles y nada, yo os animo a seguir y a ampliar este proyecto, que es muy bonito. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, no tenemos consultas, pues agradecer en este caso al trabajo presentado y damos pie al segundo, al siguiente trabajo. Muchas gracias. Bueno, en este caso es Rebeca Bautista del Departamento de Psicología de la Salud que nos va a presentar el Festival de Microrrelatos Psicológicos Microfest. Buenos días Juan Antonio y al resto de asistentes. Quería agradecer antes de pasar, y brevemente, de pasar a poner el vídeo, pues al vicerrectorado, por la convocatoria, concretamente a Luis Payá por toda su, bueno, por toda la resolución de todo lo pesada que he sido, con un montón de dudas y tal y todo. En fin, pues eso te lo agradezco porque siempre me has respondido muy rápido y muy amablemente. Y nada, tenemos también, nosotras también agradecer por supuesto a Raquel y a Beatriz, que son, forman parte de este proyecto. Y mientras, como se ha liado antes todo tanto, lo he subido al Google Drive y espero que vaya bien. Voy a hacer una pestaña y a ver si va. ¿Se ve? ¿Se ve en pequeñito? Ah, en pequeñito. A ver, a ver, ¿así? Ahora, perfecto. Vamos a ver si se oye. Si se oye, sí. Y ahora nos vamos a un festival de cine, porque la UMH ha organizado Microfest, el primer festival de micro relatos audiovisuales de psicología. ¿Quieren saber quién ha ganado? Dentro vídeo. Esta aula de la Universidad Miguel Hernández se convierte, por un día, en una sala de cine. Aquí se celebra Microfest, el primer festival de micro relatos audiovisuales de psicología. En esta pantalla se proyectan los micro relatos que han realizado estudiantes de la asignatura Fundamentos de Psicología, que se imparte en tres grados de la UMH. Este es una parte final de un proyecto de innovación educativa universitaria del PIEU. Los objetivos del proyecto son los de aumentar las actitudes positivas hacia la psicología, la motivación por esta asignatura enmarcada en estos grados de Ciencias Sociales, y que el estudiantado conozca la importancia que tienen las ciencias del comportamiento en el desarrollo futuro de su carrera profesional. Tras cada visionado, el público asistente valora las creaciones y vota su favorita. El ganador fue el micro relato Memoria de PIEU, creado por estos estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández. El corto se proyectará en futuros congresos y foros científicos. El proyecto Microfest se implementó en la asignatura Fundamentos de la Psicología de los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y doble grado, y se implementó como una parte de la evaluación continua. Los objetivos del proyecto Microfest fueron los siguientes. Fomentar el interés por la psicología entre el estudiantado de estos grados y reforzar el desarrollo de habilidades que les permitieran documentarse correctamente en temáticas de psicología y sintetizar todo ese conocimiento para plasmarlo posteriormente en una creación audiovisual de corta duración. Poner en práctica conocimientos técnicos para la grabación y edición de vídeos, entrenar y poner en práctica habilidades de comunicación y expresión oral, adquirir la responsabilidad de evaluar de forma justa el trabajo de sus iguales y, en definitiva, crear trabajos que siguieran todos los criterios y estándares de calidad establecidos que les permitieran clasificarse y participar en el primer Microfest. Para la consecución del proyecto, las profesoras diseñamos una serie de tareas secuenciales tal y como se muestra en el cronograma. En febrero debían organizarse por parejas, en algunos casos fueron tríos, y elaborar la ficha del guión del microrelato. En marzo debían entregar esta ficha, que sería posteriormente evaluada y revisada por parte de las profesoras. Se dejó el mes de abril para que el estudiantado pudiera crear, desarrollar sus microrelatos audiovisuales, que debían entregar en mayo. Durante este mes también se llevó a cabo la sesión de proyección y evaluación de los microrelatos y aquellos cinco de cada grado que resultaron los mejor valorados fueron los que se clasificaron para participar en el primer Microfest. El festival se celebró también en el mes de mayo y después de su celebración, como última tarea, el estudiantado debía cumplimentar un cuestionario final. La ficha del guión del microrelato consistía en un documento en el que cada pareja o trío debía describir su tema dentro de la psicología elegido, vincularlo con el temario de la asignatura y realizar una justificación a partir de la literatura científica y entregarlo a través del campus virtual. En cuanto a los microrelatos audiovisuales a desarrollar, estos debían contener dos partes. En primer lugar, una presentación de los autores y del tema de una duración máxima de un minuto y por otro lado, la propia creación audiovisual con una duración máxima de dos minutos. Se evaluaron, por un lado, la participación a través de dos indicadores de la realización de cada una de las tareas, así como de la asistencia a cada una de las sesiones incluidas en el proyecto. Por otro lado, el rendimiento fue valorado a través de las calificaciones obtenidas por cada estudiante en esta iniciativa, en la actividad, que se dividía, por un lado, en la evaluación que habíamos hecho las profesoras del guión y, por otro lado, con la media aritmética de la evaluación por pares de cada una de las creaciones. Además, se evaluaron otras dos variables, como eran las actitudes hacia la asignatura y la satisfacción con el proyecto y logros alcanzados tras la realización del mismo, a través de un formulario, de un cuestionario anónimo compuesto por dos escalas. Una de cuatro ítems, seis originalmente, pero después de los análisis de fiabilidad decidimos eliminar dos para valorar las actitudes hacia la asignatura y otra de cinco indicadores o ítems para valorar la satisfacción con el proyecto. Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios para las profesoras. De aproximadamente 200 estudiantes matriculados y matriculadas han participado en un total de 169, habiéndose desarrollado un total de 84 micro relatos. El rendimiento, por su parte, también ha sido alto, con una media de 8,35. El 86,4% obtuvo una nota de notable, una calificación de notable, seguida del 12,4% que obtuvo una de sobresaliente y solo un 1,2% obtuvo aprobado, sin que nadie suspendiera. Cuando se valoró el rendimiento en función del grado, observamos una diferencia entre los grados en los que se había implementado la actividad como obligatoria, frente al grado, al doble grado en el que se había implementado como optativa y con menor peso. El análisis de varianza aplicado, los resultados muestran que estas diferencias fueron significativas y que, por lo tanto, la calidad y la valoración, por lo tanto, de los trabajos en el grado en el que la actividad era optativa y con menor peso, fue inferior. Por su parte, en cuanto a la satisfacción y logros alcanzados tras la realización del proyecto, es decir, que se ha obtenido una alta satisfacción del estudiantado con el mismo, concretamente, de media, se ha obtenido 39 puntos sobre 50 con unos valores de moda del 2043, sin que se hayan detectado diferencias significativas en esta variable de satisfacción en función de la titulación de procedencia del estudiantado. En cuanto a las actitudes, también se obtuvieron unas actitudes positivas hacia la asignatura tras la realización del proyecto, sin que haya tampoco diferencias significativas en función del grado. Por último, en cuanto a la relación entre las actitudes hacia la asignatura y la satisfacción, el coeficiente de correlación de Pearson indica que existe entre estas variables una relación positiva y significativa. Cuando se analizaron las correlaciones entre cada indicador de valoración de la asignatura y de satisfacción con el proyecto, en todos los casos, fueron positivas y significativas, llamándonos la atención o siendo de mayor magnitud la que mantenía la motivación por cursar la asignatura con el resto de indicadores de satisfacción con el proyecto. De ahí que nos animáramos a realizar un análisis de regresión lineal múltiple para determinar cuáles de estos indicadores de satisfacción podrían ser los mejores predictores de la motivación. Los resultados de la construcción del modelo indican que fueron dos. En concreto, el aumento del interés por la psicología tras la realización del proyecto, así como el indicador de satisfacción global con esta iniciativa, los mejores predictores de la motivación por la asignatura. Y vamos a despedir el informativo con el micro relato Memoria de Pez, ganador de Microfest. Que lo disfruten. Hoy es 14 de abril. Todos los días son 14 de abril. El día más largo de toda mi vida. Un día en el que solamente iba con mi coche. Llovía. No veía bien y todo cambió muy rápido. Como un reloj en el que las agujas dejaron de moverse. Recuerdo cómo te conocí. Nuestro primer paseo cogidos de la mano. Nuestro primer beso. Nuestro hijo. Y nada más. Ahora vivo en el pasado porque se me hace imposible vivir en el presente. Debo escribir todo lo importante porque se desvanecen apenas minutos. Noto que mi vida se escapa en cada golpe rítmico. No recuerdo qué piensas sobre mi problema de después de aquel 14 de abril que nunca acaba. Solamente soy como un pez al que no le importa nada. Que cree nadar en el mar pero se acaba chocando contra los cristales de la pecera. Ahora me tengo que disculpar contigo porque mi presente no está junto a ti. Tengo que acabar con todo porque si no todo acabará conmigo. Espero que algún día lo entiendas. Yo nunca lo entenderé. Pero siempre recordaré como algún día fui capaz de recordarte. Esta será la última vez que recuerde anotar algo y pegarlo a la pared. Bueno, pues gracias. Esta ha sido nuestra presentación y el desarrollo un poco resumido de todo el proyecto y quedamos, quedo y mis compañeras que están aquí también quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias a las tres por la presentación de tan interesante aportación. Bueno, pues queda abierto el turno de consultas. Bueno, si no lo hubiera yo solamente una duda en cuanto a la hora de plantear las distintas especialidades no solamente los resultados que vosotros no habéis encontrado estadísticamente diferencias pero sí a la hora de ponerlo en marcha habéis detectado que en función de esta especialidad de cada uno del alumnado ¿habéis notado una percepción distinta a la hora de abordarlo o de implementarlo? Pues mira precisamente no hemos encontrado en cuanto a los indicadores directos lo que hemos medido acerca de actitudes hacia la asignatura satisfacción con el proyecto y tal pero sí que nos llamó mucho la atención y es algo muy significativo y es que sí que encontramos diferencias importantes y significativas en el rendimiento en función de la naturaleza de cómo se había planteado el proyecto es decir en periodismo y en comunicación audiovisual se planteó como una actividad de evaluación dentro de la evaluación continua que tenía un 30% de peso sobre el total sobre la nota final de la asignatura mientras que en el doble grado se planteó exclusivamente como una actividad voluntaria y con menor peso 10% entonces eso nos hizo concluir aunque no están ahí presentes de esto hemos sacado no está todavía publicado pero mandamos hemos hecho una publicación una propuesta de publicación docente lo presentamos al IMAT y bueno como conclusiones pues lo que vimos es que parece que no nos preocupaba efectivamente que en función del grado o en función incluso del profesorado eso pudiera conllevar algunas diferencias a la hora de implementarlo y tal parece ser que no fue así pero sí en los resultados finales y la única variable distinta había sido el hecho de que en unos grados tenía más peso que en otros obligatorio versus no obligatorio entonces bueno como conclusión pues lo que optamos en ese artículo lo que razonamos era pues bueno que para futuras iniciativas lo suyo sería proponerlo como actividad obligatoria eso hace o parece ser que se tradujo en un aumento del esfuerzo y de mejores trabajos al final y pero por otro lado pues dándole distintas opciones al estudiantado para que es decir dentro de que tiene que ser algo obligatorio pues que puedan elegir aquella actividad que mejor se adapte pues a sus actitudes o a lo que les apetezca hacer dentro de bueno dentro de algo proponerles algo cerrado pero con opciones de elección no sé si mis compañeras Raquel veo que se quita el micrófono darles control al final es un tema de que ellos tengan control sobre qué hacer y el proceso de evaluación entonces esa parte fue muy interesante de verla comparando el procedimiento de evaluación de Beatriz en este caso que era con menor peso y adoptativa y en nuestro caso que era obligatorio con mayor peso muy bien hecho nuestra querida directora del proyecto Rebeca gracias bueno va venga eso luego gracias Raquel bueno yo también felicitarse Rebe y bueno agradecer que estemos aquí y bueno yo deciros que gracias a esta experiencia la vida docente ya lo he puesto obligatorio que no sirve para mejorar y ya está puesto como obligatorio para el año que viene muchas gracias pues deseando conocer esa nueva implementación donde como ya sabéis la ciencia indica que cuando se le da posibilidad de elección al estudiante hay una mayor identificación con el compromiso hacia el que va a dirigir una mayor motivación interna en definitiva efectivamente bueno pues gracias Juan Antonio eso es a ver si va bien ojalá fuera todo en esa dirección muchas gracias y felicidades por el trabajo hasta luego muy bien pues damos paso a la siguiente propuesta que en este caso viene a cargo del doctor Aracil Adolfo Aracil Marco del departamento de ciencias del deporte y que nos presenta el walkie meeting para el desarrollo de la actividad tutorial en asignaturas del primer curso del grado en ciencias del deporte hola si puedes dejar de o no ya está compartiendo vale perdona no me he dado cuenta mientras leía gracias Fito nada pues buenos días a todas y a todos y muchas gracias Juan Antonio yo os voy a contar en estos minutos un poco cuál ha sido este proyecto de innovación que ha tenido como objetivo un momentito por favor aquí ha tenido como objetivo implementar una manera de realizar las tutorías de manera físicamente activa y que hemos llamado walkie meeting porque es una denominación que se utiliza en la literatura la hemos implementado en dos asignaturas que compartimos Diego Pastor y yo y que son continuación la una de la otra en el primer curso del grado en ciencias del deporte y eso nos ha permitido pues un poco tener una continuidad a lo largo de todo el curso con básicamente casi el mismo grupo de estudiantes aunque como suponéis pues por las circunstancias que hemos vivido este curso pues hemos tenido muchos parones que nos han limitado un poco el desarrollo de la actividad antes de nada me gustaría un poco contextualizaros el por qué llegamos a esto de hacer estas tutorías en forma de walking meeting y básicamente parte de tres esos tres puntos que veis a la izquierda el primero es que en el colectivo de profesionales que trabajamos en el ámbito universitario pues la prevalencia de sedentarismo es muy elevada es el doble que en la población general y sabéis que el sedentarismo pues está asociado como factor de riesgo a múltiples enfermedades y a riesgos de mortalidad y demás la segunda es que desde el año pasado con el advenimiento de la COVID pues se han producido dos fenómenos uno de ellos es que para este curso pues teníamos que adaptar la manera de relacionarlo socialmente incluso en el ámbito profesional y con los estudiantes y otra que derivada del año pasado la adaptación súbita que tuvimos que hacer el curso pasado pues la prevalencia de sedentarismo es mucho más alta pasamos mucho más horas cuando estamos haciendo teledocencia o teletrabajo que cuando estamos en otras condiciones por ello un poco la finalidad era intentar paliar estas dos cosas intentar solucionar estas dos cosas además de en tercer lugar intentar contribuir a que la universidad pueda lograr algunos de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales está adherido que incluye por ejemplo el fomento de entornos saludables o de relaciones sociales saludables y de ahí de intentar llevar pues ese tipo de cosas a la actividad docente y que se realizasen de manera físicamente activa pues es como planteamos la posibilidad de realizar las tutorías en forma de walking meeting me gustaría destacar aquí qué son y qué no son los walking meeting porque en algunos momentos también se nos ha planteado alguna cosa algún comentario es hijo coso en este sentido y es que los walking meeting son reuniones de trabajo es tiempo de trabajo no es un paseo no es una pausa no es un descanso es una reunión que se realiza trabajando o sea caminando de manera físicamente activa que tiene unos objetivos y que se realiza pues eso caminando fundamentalmente habitualmente en exteriores o también puede realizarse en interiores con un grupo muy limitado de personas tres, cuatro dice la literatura como máximo y que como se han asociado en algunos estudios pues a un mayor fomento de la creatividad de estados de ánimo positivos y demás pues se recomiendan sobre todo en algunas empresas en las que está implementada y en algunas universidades extranjeras pues para reuniones que tengan como objetivo pues la discusión el brainstorming la creatividad y no para otro tipo de cosas y quizá este es uno de los primeros puntos en los que yo quiero hacer énfasis los walking meeting son reuniones de trabajo y la principal innovación de nuestro trabajo ha sido llevar esos walking meeting a la actividad docente porque hasta ahora solo se está recomendando o se está utilizando para otro tipo de actividad universitaria que requiere de la interacción social o de las reuniones pero no en el ámbito docente nuestra propuesta fue por tanto dedicar el 50% de nuestro horario de tutorías tenemos seis horas de tutorías semanales lanzamos tres horas a la semana en forma de walking meeting cada uno de los profesores y las dos asignaturas se comentaba antes estas tutorías se podían solicitar igual que el resto de las tutorías de moto y propio por el estudiante podían reservar franjas de media hora en la que tener esta tutoría con nosotros y como objetivo es el primero que nos planteamos puesto que esto en el fondo no deja de ser una experiencia en cierto modo piloto pues era analizar la viabilidad de la propuesta a ver si se pueden realizar o no uno que un segundo objetivo que todavía estamos desarrollando es el intentar identificar cuáles son los factores facilitadores o las barreras percibidas por los diferentes actores en forma de una evaluación 360 grados para que esto se pueda implementar y como objetivo secundario es por intentar cuantificar la actividad física que se realizaba o algunas otras variables de tipo fisiológico para desarrollar esta propuesta el presupuesto que nos dotó el vicerectorado pues lo dedicamos básicamente a comprar alguna de estas pizarras de tipo veleda para evitar también el consumo de papel y pues aquí veis un ejemplo de una de las explicaciones que vimos a uno de los estudiantes en uno de estos walking meeting con los dibujos que hicimos además como vimos que por varios motivos pues la asistencia a estos walking meeting era relativamente escasa planteamos como estrategia intentar reforzar un poco a los estudiantes para que viniesen y para ello adquirimos estos snacks saludables que están desarrollados por una spin-off creada por dos egresadas de nuestra universidad dentro del parque científico dentro del programa de emprendedurismo del parque científico empresarial y como las tutorías eran a final de la mañana pues les damos uno de estos packs de estos productos saludables ecológicos y una botellita de agua y además también pues adquirimos distintos productos de la tienda de la universidad para intentar de alguna manera recompensar a los participantes que asistiesen el hecho de adquirir este producto nos causó como luego comentaré un resultado inesperado que también consideramos que es positivo dentro de este proyecto como resumen general y puramente cualitativo en estos momentos de los resultados que hemos obtenido es que estas estas tutorías al menos en el campus de Elche y en un contexto digamos favorable a la práctica de actividad física como puede ser el grado de las Ciencias de Actividad Física y del Deporte pues son factibles se pueden realizar aproximadamente los recorridos que veis que hemos podido ir haciendo por dentro del campus dar una vuelta alrededor del campus se puede hacer en una media hora que es más o menos el tiempo que teníamos previsto para hacer estas actividades y en ese periodo se camina alrededor de dos kilómetros y medio y bueno eso supone que si se pudiese generalizar y haciendo una extrapolación pues total a que una buena parte de nuestra actividad docente tutorial la hiciésemos de esta manera pues permitiría que trabajando dentro de nuestro horario laboral pudiésemos acumular la cantidad mínima perdón de actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud considerada como saludable insisto en que sería trabajando además de eso estarían los desplazamientos que pudiéramos hacer hacia el trabajo o la actividad física que hiciésemos en nuestro tiempo libre el hecho de que estas tutorías se han realizado así ha permitido también tratar no solo responder dudas académicas sino tratar en muchos casos pues cuestiones de orientación académica o de orientación vocacional de los estudiantes incluso en algún momento pues hablar de cosas más personales que suponen al menos para mí de manera personal un enriquecimiento porque suponen adquirir una visión de cómo es ese estudiantado que es un poco más allá de la que uno obtiene con la relación en las clases o a través de los trabajos o a través de los exámenes ¿no? Otros resultados que hemos podido obtener o que consideramos positivos han sido que al comentar esta propuesta de innovación en las reuniones de los consejos de grado del máster universitario en el rendimiento deportivo y salud pues fueron incorporadas a los planes de mejora de estas titulaciones y hay otros compañeros y otras compañeras de diferentes asignaturas que han copiado esta idea o la han tomado o han hecho algunas otras cosas relacionadas con esto y que consideramos positivos ¿no? La otra es que de manera inesperada también este pasado abril se creó la comisión de promoción de hábitos saludables de nuestra universidad por el consejo de gobierno y uno de nosotros pues fue invitado a formar parte de esta comisión otra de los resultados es que varios estudiantes nos han manifestado su interés por las digamos las actividades de emprendedurismo desarrolladas por la universidad que era algo con lo que no contábamos al principio y que deriva de haber utilizado pues este producto que os contaba antes y por último de hace tan solo unos días pues hemos sido invitados a través del vicerectorado de inclusión y deportes a participar en un capítulo de libro sobre buenas prácticas de campus saludables de la red española de universidades saludables de la CRUE entre las limitaciones que nos hemos podido encontrar pues la primera ha sido el hecho de tener que haber desarrollado parte de la actividad académica a lo largo del año de manera no presencial de manera forzada para adaptarnos a eso pues por ejemplo lo que hemos hecho ha sido tanto la docencia que tuviésemos prevista como las las tutorías que en ese momento desarrollamos online pues ha sido tenerlas hacerlas moviéndonos como veis a mí ahora el hecho de estar haciendo una actividad telemática no tiene por qué significar que estemos sentados podemos hacer cambios posturales nos podemos levantar nos podemos mover y bueno pues esa es una de las adaptaciones que utilizamos creemos que una de las cosas que nos ha afectado también ha sido que el hecho de utilizar docencia dual y grabar las presentaciones ha hecho que los estudiantes hayan solicitado muy pocas tutorías este año en comparación con otras pero es algo que todavía estamos valorando algunos problemas que nos hemos encontrado y que también hemos encontrado que luego están en la literatura es que es necesario encontrar muy bien el tiempo de esas tutorías y los objetivos porque en ocasiones nos hemos encontrado que nos hemos ido de tiempo y los estudiantes que estaban esperando para la siguiente tutoría pues han tenido que esperar todavía un rato y estamos en estos momentos pues intentando hacer un análisis más detallado de las distancias de los tiempos que hemos podido utilizar o que hemos podido registrar es un poco complejo porque hay mucha dispersión en los sistemas que hemos utilizado y ese objetivo creo que no lo vamos a poder lograr adecuadamente pero sí estamos también trabajando en intentar hacer ese análisis de factores facilitadores y de barreras percibidas a raíz de un artículo del año pasado que se publicó sobre una entrevista semiestructurada que se ha utilizado para evaluar este tipo de actividades y que queremos utilizar como base para nuestros propios cuestionarios no os quito más tiempo muchas gracias por la atención muchas gracias también al vicelectorado por su apoyo y pues muchas gracias también a todos los actores involucrados porque son de alguna manera los que permiten que este tipo de acciones se puedan desarrollar y bueno estoy a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias Fito por la presentación pasamos a posibles consultas María del Carmen y yo hola ¿qué hay? bueno Fito enhorabuena me ha encantado hola nada bueno y encantada de verte que hacía mucho tiempo que no nos veíamos nada yo simplemente creo que os animo a escalarlo y a difundirlo porque creo que esto aportaría un beneficio enorme a los profesores vosotros siempre desde desde vuestra titulación pues siempre tenéis ese punto de vista ¿no? de mejorar o sea de que nos movamos de que deberíamos hacerlo todos y bueno y aquí estamos sentados y tú de pie ¿no? como ejemplo entonces no sé es que estabas hablando y se me estaban ocurriendo un montón de ideas para que supongo que ya las tenéis vosotros también para difundirlo no sé o hacer a lo mejor una aplicación informática que en la que se pudieran adherir muchos profesores ¿no? para o sea ponerlo fácil a lo mejor poner pues eso la aplicación que hayáis utilizado pues para calcular el tiempo o para poder establecer los objetivos de cada reunión no sé creo que sería muy beneficioso eso ponerlo como paquetizarlo ¿no? aunque luego cada uno le dé su estilo pero poder establecer una especie de producto ¿no? muy sencillo para facilitar el uso de que al final puede ser totalmente sencillo ¿no? de salir con el estudiante y ya está pero creo que que ayudaría mucho a que muchos profesores lo siguiéramos ¿eh? para sentir parte a lo mejor de un equipo de profesores en toda la universidad que está haciendo eso ¿no? y bueno creo que sería muy interesante ahí hay varias cosas que se entremezclan Mari Carmen y a lo mejor también excede al ámbito de esta jornada ¿no? lo que podamos comentar si quieres podemos hablar algún día por supuesto haciendo un walking meeting por supuesto caminando me da igual el campus de hecho es de San Juan pero caminando pero por ejemplo si hay aplicaciones que intentan gestionar sirven para la gestión interna de los walking meeting hay alguna desarrollada por ahí y hay múltiples que permiten medir distancias frecuencia cariaca y además nosotros hemos utilizado varias de ellas el problema que nos hemos encontrado es que por ejemplo una de las aplicaciones justo en diciembre cambió y el sistema que utilizábamos para registrar frecuencia cariaca ya no pudimos usarlo en fin ha sido un poco eso caótico ¿no? pero luego si se también no sé si puedo decirlo es algo que no debo decir pero sí que me consta que el vicerrectorado de inclusión sostenibilidad y deportes está desarrollando propuestas precisamente para eso para que compartamos de alguna manera nuestras rutas caminando por los campus y que entre todos vayamos alimentando una base de datos de eso y que nos permitan a todos ver cosas distintas por ejemplo en los trazados que os he puesto en algunos de esos trazados no se pueden ver los momentos en los que paramos ¿no? pero en el campus de Elche yo utilizaba como estrategia al parar pues en zonas simbólicas del campus y les explicaba algo del campus a los estudiantes son estudiantes de primero no conocen la universidad de nada saben el sitio en el que han ido a matricularse y el aula donde están y poco más no conocen su universidad no conocen el espacio físico entonces yo les llevaba pues yo que sé a ver el jardín matemático y la dama matemática llevaba la plaza de la dama y el poeta les llevaba a ver el jardín botánico no sé y así favorecía también un poco que conociesen su universidad ¿no? y se vinculasen ¿no? a lo mejor ese tipo de cosas desarrolladas de manera cooperativa así que permiten tener un mapa grande ¿no? de actividades para hacer o de cosas para hacer ¿no? es un proyecto que me consta que está en el aire y que está todavía en esa fase de brainstorming pues nada enhorabuena y a seguir muchas gracias muchas gracias ¿alguna consulta más? para Fito bueno pues yo solamente una consulta cualitativa Fito si me permites claro entiendo que el efecto directo sobre sobre la medición de la cantidad de ejercicio físico y si ya le metes un acerómetro pues va a ser exacto y directo pero no tanto en eso sino del punto de vista cualitativo en esa interrelación que se da entre el docente y el alumno y esa proximidad que se consigue con esta situación entiendo que no no habéis llegado a medir ¿no? el que posible consecuencias puede dar pie a esa digamos conducta por parte del estudiante a ver más próximo el contenido a ver más próximo al profesor a ver más próximo a aquello que se le está presentando y un poco ver si esa interrelación que se puede producir con este walking meeting puede también provocar esos efectos en esas otras áreas Sí, en efecto medirlo no lo hemos medido Juan Antonio pero cualitativamente sí te puedo decir que por lo menos las sesiones que he tenido yo con estudiantes pues han sido muy enriquecedoras para mí indiscutiblemente por eso porque me permiten tener una visión del estudiante que va más allá de la que me permiten tener otro tipo de interacciones con él o con ella ¿no? pero por ejemplo yo me he encontrado con situaciones curiosas este curso que no sé aunque me vaya un poco de tiempo si me permitís un segundo pues me he encontrado por ejemplo una estudiante que me confesó que no había tenido nunca jamás una tutoría con ningún profesor ninguna profesora que hubiese tenido que era la primera vez que venía y que se sentía un poco cohibida por el hecho de que fuese andando lo veía como una cosa como agresiva luego en la literatura que he podido leer después parece que eso es algo que sobre todo en los walking meetings que se utilizan en empresas que sea tu jefe quien te dice de ir a caminar con él se ve como algo peligroso eso al comienzo luego cuando terminas las situaciones totalmente al revés no hay mucha mayor relación personal y demás ha habido estudiantes que nos han comentado situaciones personales situaciones personales que incluso afectan pues a sus relaciones emocionales relaciones de pareja o incluso sus relaciones de pareja a cómo les afectan a cómo planes que tienen de futuro les pueden afectar a seguir o no en la titulación por ejemplo o incluso pues algunos que nos han comentado decisiones personales de por dónde seguir su carrera profesional y han decidido algunos de ellos dejar la titulación y algunos de ellos por ejemplo en este momento es militar en el ejército en nuestro ejército y algunos otros justo lo contrario son ingenieros y han decidido no volver a la ingeniería dejar la ingeniería y quedarse en nuestro grado entonces ha sido una cosa realmente enriquecedora desde ese punto de vista pero efectivamente no la tenemos cuantificada sería una cosa yo creo una mejor importante en el futuro si conseguimos mantener esto muy bien nos estamos yendo en el tiempo pero Francis por ahí levanta la mano hola Francis buenas perdón soy rápido solo en un lugar bueno esto es algo que llevamos tiempo intentando implementar de hecho ya lo intentaste tiempo incluso llegué a tener alguna working meeting con la propia gerente cuando estaba en el rectorado y me manifestaba un problema que había tratado de solucionar que es el hecho de que hace falta a veces tomar notas que lo has comentado también y quizá es decir por ejemplo en elche tenemos la facilidad de que el circuito que podemos seguir puede intercalar diferentes zonas donde puedes sentarte y alternando situaciones en las cuales además va variando no solamente estar todo el rato de pie o caminando sino que lo puedes alternar sentado aparte o de pie también lo has implementado o lo has probado sí es decir nosotros en las tutorías más largas en alguna ocasión hemos tenido que sentarnos en alguno de los bancos otras veces no ha sido necesario sentarnos nos hemos parado y en la pizarra hemos ido dibujando las cosas y luego el estudiante ha tomado una foto y se la ha llevado ese tipo de cosas las hemos probado yo por ejemplo he intentado tener alguna reunión en forma de working meeting no dentro de este proyecto sino con personal del servicio de gestión de estudios y por ejemplo una de las cosas que me ha puesto como pega es el calzado que va por esta persona en concreto es una mujer y va con tacones y no se sentía cómoda caminando tanto rato con los tacones pero bueno es verdad que hay múltiples cositas y yo para mí creo que lo que tú comentabas Francis es lo más determinante de todo es el ambiente cultural tenemos asociado el pasear al ocio y no al que estamos trabajando y romper esa idea cultural creo que es el punto clave para que luego se puedan desarrollar estas cosas y las veamos busquemos adaptaciones que veamos con cierta normalidad desde cómo tomar notas hasta pues eso qué calzado llevar o cómo cambiarnos tener un calzado de recambio en el despacho o algo así solamente de acuerdo gracias muchas gracias Juan Antonio solo una cosa y es animaros a todos a que no paséis el día sentados la jornada hoy es muy larga levantaos moveos cambiad de postura y bueno simplemente eso que os mováis un poquito gracias muy bien muchas gracias y todo bueno pasamos a la siguiente no se oye Juan Antonio ahora sí que se oye muchas gracias bueno pues pasamos a la siguiente que nos presenta Francisco Javier San Juan Andrés del Departamento de Ciencia Jurídica y nos presenta el Derecho Parlamentario Vivo la aplicación web de iniciativas legislativas de las Cortes Generales hola buenos días a todas y a todos en primer lugar agradecer al igual que han hecho el resto de personas al vicerrectorado aquí representado una persona de Luis Payá toda la labor de organización y también al compañero Juan Antonio Moreno Murcia en la moderación del panel bueno nuestra propuesta de innovación que hemos desarrollado muchas veces y viendo las intervenciones anteriores pues el mundo del derecho a veces es muy diferente con las anteriores disciplina porque para nosotros en ocasiones es complicado que el alumnado vea la práctica de los conocimientos teóricos por tanto lo que hemos intentado es un poco lo que Cito comentaba si quieren a nivel de proximidad o kilómetro cero es decir esa con el walking de poder explicar o tratar al alumnado hemos intentado pero en un plano más lejano como sería el Parlamento es decir que la gente conozca de primera mano cómo es el procedimiento legislativo en primer lugar nosotros la profesora Rosario Tur y yo lo hemos desarrollado en una asignatura del grado el doble grado en derecho y administración de empresas y en concreto en la asignatura de derecho constitucional que se imparte en el primer semestre pero esto nos ha permitido después desarrollarlo en otras asignaturas por tanto nuestro un poco nuestro objetivo con esto era esa aproximación de algunos conocimientos teóricos para que el alumnado vea que el derecho no es estático sino que es dinámico y que el procedimiento legislativo aparte si quieren de esta infografía un poco que detalle el procedimiento y que nos ayuda un poco para explicárselo al alumnado que ese conocimiento teórico vean que tiene una práctica dentro del Parlamento español y sobre todo cómo funciona y para que ellos puedan utilizar si quieren estos recursos estas bases de datos disponibles en fuentes oficiales la puedan utilizar en su futuro ingreso en el mercado en el mercado laboral bueno la descripción del proyecto lo que nosotros hemos hecho es en primer lugar que ellos tengan esa base teórica indiscutiblemente de qué es el procedimiento legislativo en España en concreto a nivel estatal y después que ellos vean los recursos en abierto que disponemos en las Cortes Generales tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado cómo entran estos procedimientos legislativos si surgen en sede parlamentaria o surgen por ejemplo en el ámbito del gobierno cómo son calificados por la Cámara y cómo se tramitan dentro del propio Parlamento español también que puedan ver cómo ese texto es un texto vivo es decir el Parlamento no se aprueba en las leyes aunque exista una mayoría absoluta de un gobierno sino es que genera que haya una dinámica parlamentaria y haya un procedimiento de enmiendas todas las cuestiones que se explican teóricamente pues que lo vean de forma práctica con las diversas intervenciones en comisiones y también en los diferentes boletines y en el diario oficial de las Cortes Generales entramos un poquito más en toda esa tramitación parlamentaria pero para que lo vean y en esta diapositiva al final les intentamos un poco que vean todos esos detalles que les pueden servir para el futuro como operadores jurídicos en su faceta profesional y por ejemplo les decimos por ejemplo en el tema de la educación que nos afecta a todas y todos nosotros como ha habido tanto cambio legislativo en España y les decimos que lo pueden eso apreciar desde un punto de vista cuantitativo cuando ven los resultados de aprobación de una ley lo pueden ver aquí al final y pueden ver si esa norma es aprobada con consenso o es por mayoría o es una norma que va a ser alterada a lo largo del proceso de los años entonces les explicamos todas esas cuestiones para que ellos lo conozcan un poco ese funcionamiento y nuestros objetivos por sintetizar un poquito las cuestiones que les indicaba al inicio tenemos dos grandes grupos de objetivos unos más generales y otros más específicos los específicos indiscutiblemente orientados a la asignatura para que vean qué es el procedimiento legislativo para que comprueben que aquello que les explicamos teóricamente realmente tiene una practicidad y que ellos la pueden apreciar y que es importante como para su futuro profesional y sobre todo que vean que también el parlamento que muchas veces está muy lejos de la ciudadanía aproximarlo sobre todo a nuestros estudiantes y estudiantes para que ellos aprecien o sean mejores ciudadanos y ciudadanos al conocer de primera mano cómo es el procedimiento legislativo en nuestro país en cuanto a los objetivos generales intentamos contribuir algunas de las competencias y habilidades del grado sobre todo buscando competencias vinculadas y tienen el uso de estas bases de datos pero también buscando por ejemplo fomentando el trabajo en equipo el trabajo colaborativo y todo ello lo orientamos hacia una formación integral de las alumnas y de los alumnos para ello nosotros hacemos una serie de actividades indiscutiblemente una inicial como todos hemos hecho explicando un poco del proyecto al alumnado en segundo lugar trasladarles estas cuestiones que les he comentado del proyecto de innovación al alumnado con sesiones prácticas para que comprueben esos conocimientos teóricos en la práctica parlamentaria fomentando ese trabajo colaborativo y siempre desde una posición de siendo actividades voluntarias para el alumnado posteriormente sí que hemos desarrollado algunas prácticas evaluables para que pudieran poner en valor esos conocimientos adquiridos y por último es importante yo creo que para todas nosotros y nosotras conocer la opinión del alumnado sobre estas prácticas docentes y para ello utilizamos el DAFO ya que es un doble grado y ellos conocen desde el punto de vista de la empresa bastante bien este tipo de análisis y nos ha sido de utilidad indiscutiblemente aunque no está aquí presente entre las principales actividades a nosotros como equipo docente indiscutiblemente nos interesa muchísimo es uno de los importantísimos por ejemplo participar en este tipo de jornadas o similar en las que hemos participado para conocer si quieren las opiniones de otros compañeros que nos va a servir para mejorar el proyecto de innovación docente y por último en cuanto a los resultados que hemos alcanzado en el desarrollo de la acción de innovación docente hemos incrementado en el número de alumnado que sigue la evaluación continua es decir las prácticas que tienen un period una calendarización por parte del profesorado y después también hemos apreciado que en las asignaturas del segundo semestre del área de conocimiento el alumnado utiliza estas herramientas que hemos explicado con acción innovativa en la búsqueda de disposiciones legislativas también hemos visto que hay un interés de ese trabajo colaborativo y eso nos ha hecho modificar que alguna de las prácticas del segundo semestre pues fuera grupal y todo ello pues lo que hemos intentado es facilitarle al alumno estas herramientas que en el futuro le van a servir para insertarse en el mercado laboral pero también cuando esté ya en el mercado laboral pues conocer las actualizaciones que afortunadamente tiene el mundo del derecho de forma continua muchísimas gracias gracias Francisco pasamos al turno de consultas bueno pues no levanta nadie la mano entiendo que ha quedado lo suficientemente claro agradecerte en la participación y deseando la continuidad de próximos proyectos gracias muy bien pues pasamos a la siguiente presentación que viene a cargo del profesor Adrián Peiró Vidal del departamento de ingeniería de sistemas y automática y que lleva como título laboratorio de prácticas remotas con robots paralelos hola gracias vale yo voy a compartir un vídeo en una pestaña de google drive y un segundo ¿se ve? si está apareciendo ya lo tienes ahí vale voy a silenciarme yo para que no haya eco hola me llamo Adrián Peiró y como responsable del proyecto PIEU 2020 número 33 titulado laboratorio de prácticas remotas con robots paralelos en este vídeo voy a presentar los principales resultados obtenidos en este proyecto de innovación docente el objetivo general de este proyecto fue desarrollar un nuevo laboratorio remoto con el que el estudiantado pudiera realizar prácticas a distancia a través de internet con un robot paralelo real un robot de dos grados de libertad para ello este objetivo general se desarrolló en forma de cuatro objetivos específicos el primero desarrollar una maqueta formada por dos robots uno básico con un comportamiento más lineal y uno avanzado con un comportamiento más no lineal en segundo lugar se desarrolló una interfaz gráfica que permitiera al estudiantado controlar estos robots a distancia a través de internet en tercer lugar también se desarrolló una interfaz de simulación que permitiera estudiar estos problemas en forma de simulación como un entrenamiento antes de trabajar con los robots reales a través de internet y por último se desarrollaron prácticas a realizar con esta maqueta con estos sistemas para un conjunto de asignaturas comencemos por el primer objetivo específico es decir desarrollar la maqueta o banco de prácticas con el que el estudiantado realizaría las prácticas con un robot paralelo el robot paralelo en cuestión elegido para implementar este laboratorio remoto se muestra a la izquierda es un robot muy sencillo formado por la combinación de dos pistones unidos por una articulación rotacional en su extremo este es un robot paralelo muy elemental que se mueve en el plano pero que sin embargo presenta un buen equilibrio entre complejidad e interés didáctico por eso lo elegimos en este robot controlando la longitud de los dos pistones podemos controlar la posición de su punto de unión las coordenadas x y en el plano el objetivo era construir una maqueta formada por dos robots independientes idénticos con la diferencia de que uno utilizaría actuadores con un factor de reducción elevado lo que permitiría que el robot se moviera más lentamente y tuviera un comportamiento más lineal a utilizar ese robot en asignaturas más básicas y el otro robot estaría movido por actuadores que tendrían un factor de reducción más pequeño de modo que su movimiento sería más rápido y presentaría un comportamiento más no lineal en este caso el robot se utilizaría en asignaturas más avanzadas de máster ambos robots el avanzado y el básico irían montados sobre un soporte en forma de escuadra como muestra esta imagen extraída de la memoria de solicitud del proyecto e irían controlados mediante un servidor que sería un pequeño ordenador que podría incorporar una pantalla táctil para realizar configuración local del sistema y también dispondría de webcams que mostrarían al usuario al estudiantado a través de internet el comportamiento del robot mientras se realizan las prácticas a distancia lo anterior era una foto del esquema que pusimos en la memoria de lo que queríamos conseguir mientras que aquí se muestra cómo quedó materializado finalmente en este proyecto como se observa están todos los componentes que acabo de describir pasemos ahora al segundo objetivo específico que fue desarrollar una interfaz con la que el estudiantado pudiera manejar esos robots a distancia y realizar experimentos enviándoles órdenes como ahora veremos la interfaz consta de dos partes a la izquierda una ventana de un navegador que simplemente muestra la imagen del robot en tiempo real el robot está situado en uno de nuestros laboratorios en la universidad mientras que la otra ventana es una interfaz que permite al estudiante al usuario realizar varias operaciones comenzando por iniciar sesión reservar un turno para utilizar el robot o enviar los experimentos propiamente dichos el primer paso es iniciar sesión cada estudiante con su cuenta a continuación debe reservar una franja horaria dentro del día que desee del mes que desee para poder reservarse el uso exclusivo del robot durante dicha franja horaria ya que cada uno de los dos robots construidos solo puede ser utilizado por un estudiante a la vez de otro modo se provocaría se podrían provocar colisiones o confusión entre órdenes distintas enviada por distintos estudiantes tras reservar sesión el estudiante puede acudir a la hora que ha reservado y utilizar el robot tras lo cual se reserva una sesión se inicia una sesión en el servidor remoto en el pequeño ordenador que hemos mostrado anteriormente y comienza la carga del programa a partir de ahí transcurrido un tiempo de carga razonable el estudiante puede comenzar a realizar prácticas la ventana de la interfaz que le aparece al estudiante transcurrido el tiempo de carga del servidor tiene este aspecto en la parte superior hay cuatro gráficas que mostrarán los resultados del experimento como lo logoremos mientras que la parte inferior dispone de varios campos a configurar por el estudiante el estudiante puede introducir el cambio deseado en la coordenada x e y del extremo del robot así como el tipo de controlador a probar para lograr este objetivo que puede ser un controlador PID un controlador por realimentación del estado una vez configurado puede lanzar el experimento y observar si el robot se comporta según se desee obviamente los parámetros del controlador que ha de introducir el estudiante aquí antes de realizar el experimento es algo que debe calcular atendiendo a las explicaciones que se le dan en las correspondientes sesiones teóricas de cada asignatura de manera que el objetivo de este sistema de este laboratorio es probar los parámetros diseñados manualmente y comprobar si se ha realizado correctamente el diseño y el robot se comporta según se pedía mientras hablaba se ha podido observar cómo se puede ver el comportamiento del robot en tiempo real a través de la webcam y también vemos cómo al finalizar el experimento las gráficas se actualizan las dos primeras muestran el cambio la evolución que han seguido las coordenadas x e y del extremo de ambos actuadores mientras que las dos de abajo las de color amarillo muestran la acción de control introducida a cada actuador los voltajes introducidos para lograr el objetivo de control estas gráficas pueden exportarse se pueden seleccionar los datos en forma de tabla y se pueden copiar para pegarlos por ejemplo en excel y allí realizar análisis de datos para analizar por ejemplo la sobre oscilación del sistema cualquier otro parámetro que el estudiante necesite el tercer objetivo específico de este proyecto fue desarrollar una versión simulada de lo que acabo de mostrar pero que en lugar de trabajar con un robot real permite al estudiante trabajar con una versión simulada del mismo como se puede observar la interfaz es similar a la que acabo de mostrar pero en este caso no se trabaja con un robot real sino con una simulación implementada a través de ecuaciones diferenciales esta simulación permite al estudiante entrenar con una versión simulada antes de abordar el control del robot real el cuarto y último objetivo específico de este proyecto fue diseñar ejercicios para realizar prácticas en distintas asignaturas que hicieran uso de esta plataforma que acabo de describir la riqueza del sistema estudiado de este robot paralelo nos permite diseñar diversos tipos de prácticas para varias asignaturas que hagan uso de esta plataforma por ejemplo su aplicación más directa serían asignaturas de diseño de sistemas de control ya sea sistemas de control clásico PIDs discretos desacoplados como control moderno basado en realimentación del estado en ambos tipos de asignaturas es posible aplicar el sistema que hemos diseñado para que el estudiante diseñe el controlador del sistema del robot y a continuación lo pruebe primero en simulación y después con el robot real este sistema también nos permite diseñar prácticas de identificación ya que como se proporciona al estudiante tanto la entrada que se ha aplicado al sistema los voltajes de control como la salida las variables de interés la posición del extremo de los actuadores es posible ajustar dichas variables de entrada y salida a algún modelo paramétrico que permita modelar con suficiente precisión el sistema por último aunque ya se trataría de asignaturas más avanzadas de nivel de máster sobre todo también puede utilizarse esta plataforma para practicar para diseñar prácticas orientadas al estudio de la controlabilidad del sistema y como esta se pierde como se pierde la controlabilidad del robot cuando se aproxima a singularidades donde no es posible controlar totalmente al robot para terminar esta presentación podemos resumir como principales resultados el desarrollo de un laboratorio virtual y remoto para experimentar con un robot paralelo de dos grados de libertad y también se han diseñado prácticas de distintos tipos de asignaturas que pueden ser realizadas con este sistema en el futuro será necesario evaluar la utilidad las ventajas y el impacto del sistema sobre el aprendizaje de los estudiantes y para ello se deberán recabar datos de su uso en distintas asignaturas lo cual será realizado durante el próximo curso académico vale ya está gracias por la atención y ahora si alguien tiene alguna pregunta estaré encantado de responderla muchas gracias Adrián pues abrimos si hay turno de preguntas para ello Pedro adelante si no era bueno las ventajas de lo que has enseñado Adrián están claras mi pregunta es qué ventaja adicional tiene la realización presencial de esta práctica y luego si a nivel de mantenimiento habéis tenido o habéis previsto algún tipo de contingencia cuando el alumno empiece a utilizar la plataforma pues bueno haya que tenga que estar algún técnico presente o algo así respecto a la primera cual era perdón puedes repetir la primera pregunta sí qué ventaja adicional tiene la realización presencial de esta práctica presencial realmente está lo hemos diseñado de forma que se puede utilizar tanto remotamente como presencial de ahí que tenga una pantalla táctil para manejo local sin tener que ser remoto presencial no habría ninguna diferencia de hecho lo hicimos así para que el estudiante pudiera los estudiantes pudieran utilizarlo indistintamente sin ninguna diferencia de estar presencial o a distancia realmente presencial es que lo ven más cerca pero nada más respecto a la segunda sí que es necesario poner varias capas de protección para que el uso incorrecto del sistema por ejemplo porque el estudiante no lo ha diseñado bien el sistema que no se cargue nada no requeriría un técnico ninguna persona que estuviera continuamente cerca presencialmente del sistema pero sí que es necesario incorporar varias capas de protección en ese sentido que por ejemplo si el control que ha introducido el estudiante lo lleva el robot a una configuración peligrosa en la que puede romper algo pues que se bloquee antes de llegar a ella ok gracias bueno pues interesante presentación Adrián muchas gracias y vamos a dar paso a la última presentación de este bloque que viene a cargo de Irene Carrillo Murcia del departamento de psicología de la salud que nos va a presentar el trabajo titulado transformación digital en las aulas universitarias explotando el potencial del campus virtual del OMH y otras plataformas educativas buenos días pues nada como vamos pasados de tiempo agradezco la iniciativa y vamos a proyectar ya nuestro vídeo a continuación vamos a presentar el proyecto de innovación docente que lleva por título transformación digital en las aulas universitarias explotando el potencial del campus virtual de la UMH y otras plataformas educativas las docentes que hemos participado en este proyecto de innovación docente somos Mercedes Guilaver Mora mi compañera y yo Irene Carrillo Murcia y las dos pertenecemos al departamento de psicología de la salud de la UMH hemos implicado en este proyecto algunas de las asignaturas de las que somos responsables en concreto han participado la asignatura técnicas de negociación de tercer curso del grado en relaciones laborales y recursos humanos también calidad asistencial de tercer curso del grado en terapia ocupacional y por último psicología del trabajo y de las organizaciones del segundo curso del grado en administración y dirección de empresas ¿con qué objetivo nos planteamos llevar a cabo este proyecto de innovación docente? bueno nuestra idea era incorporar la tecnología la ausencia universitaria como herramienta para el aprendizaje activo y gamificado y también teníamos interés en evaluar el impacto que esto tenía en los resultados académicos y en la experiencia de aprendizaje del estudiante cuando tomamos conciencia de las posibilidades que nos ofrecía el campus virtual de la universidad nos planteamos una serie de objetivos específicos que se muestran aquí en la diapositiva pero en términos generales nuestra intención era sacar provecho de esos recursos para fomentar el interés la motivación de los estudiantes a largo plazo conectar de manera más cercana con ellos a través de los diferentes mecanismos que ponían a disposición el campus virtual utilizar también las rúbricas y otros elementos para sistematizar los procesos de evaluación realizar ejercicios que nos ayudasen a dinamizar las sesiones y si todo esto contribuía a mejorar el rendimiento académico y la satisfacción de los estudiantes tanto mejor no podemos obviar que el proyecto se ha desarrollado en un contexto muy particular que ha sido el de la docencia dual donde bueno tanto estudiantes como docentes nos hemos tenido que exponer a una serie de retos el docente ha tenido que dividir su atención para cubrir las necesidades tanto de quienes asistían a clase presencialmente como quienes lo hacían a través del ordenador o de tablet es decir de manera virtual o no presencial también es diferente el uso que se hace de la tecnología en el aula que en casa en el aula si utilizamos la tecnología para fines académicos conseguimos reducir su capacidad o su potencial distractor pero en el hogar pues es difícil que los estudiantes presten toda su atención a los contenidos académicos y no utilicen sus dispositivos para otros propósitos y en este sentido pues en este contexto particular hemos tenido que ir de la mano de la tecnología para llevar a cabo nuestra actividad académica diaria ¿cómo lo hemos hecho? bueno en realidad no teníamos un plan rígido ni fijo acerca de qué recursos teníamos que utilizar ni cómo utilizarlo sino que tanto Mercedes como yo adoptamos el firme compromiso de utilizar los recursos del campus virtual de manera consistente a lo largo de la impartición de las asignaturas en realidad cada una tuvo libertad para adaptar esos recursos a sus asignaturas en función de la naturaleza de ésta además los recursos son bastante versátiles de modo que para una misma finalidad podemos utilizar un recurso u otro por ejemplo en el caso de calidad asistencial a la hora de publicar las sesiones grabadas de la asignatura se utilizó el recurso etiqueta que permite darle a play incluso de alguna manera el vídeo y puedes verlo en el propio entorno del campus virtual mientras que en técnicas de negociación se utilizó la url del mismo modo pues si queremos registrar una pregunta abierta podemos utilizar la encuesta pero también se puede utilizar un cuestionario empleando una pregunta de chale en este sentido pues los números que se ven en la diapositiva entre paréntesis hacen referencia a la frecuencia de uso quizá en una asignatura se utilizó más un recurso para una finalidad concreta y en otra asignatura esa misma finalidad fue cubierta con otro recurso distinto en la última columna de esta tabla pues se puede ver las utilidades o las finalidades con las que se ha utilizado cada uno de los recursos a la hora de analizar los resultados del proyecto de innovación docente tuvimos en cuenta diferentes fuentes de información la primera de ellas fue la herramienta de dedicación al curso de Moodle disponible en el campus virtual esta herramienta nos aporta información acerca del número de minutos totales que el estudiante ha estado conectado al campus virtual y también el número de sesiones que ha realizado una sesión se define como el conjunto de dos o más clics que no exceden un tiempo precisado en este caso fueron 60 minutos tuvimos una incidencia informática por la que no pudimos obtener los datos de dedicación en el caso de la asignatura calidad asistencial por lo que los resultados que se muestran solo hacen referencia a las otras dos asignaturas queríamos relacionar esa dedicación al curso con los resultados académicos de los estudiantes y comprobar si aquellos que habían dedicado más tiempo al campus virtual eran también los que habían obtenido una mejor calificación también quisimos llevar a cabo una encuesta para conocer de primera mano la experiencia y opinión de los estudiantes en esa encuesta les preguntábamos en qué medida al campus virtual y los ejercicios que habíamos desarrollado les habían sido de utilidad para comprender mejor la asignatura también qué recursos eran en su opinión los más útiles y qué otras herramientas digitales incorporarían en el futuro cuál era su preferencia acerca de la plataforma docente más idónea si era universite o campus virtual y por último qué valorasen su experiencia con el campus virtual en una escala de 0 a 10 al finalizar el proyecto las docentes implicadas nos reunimos para compartir nuestras impresiones y experiencias ¿qué nos dicen los datos? en esta diapositiva podemos ver que los estudiantes de técnicas de negociación dedicaron una media de 686,9 minutos a estar conectados en el campus virtual frente a los 1.151 minutos de los estudiantes de psicología del trabajo de las organizaciones de manera similar en cuanto al número de sesiones vemos que los estudiantes de técnicas de negociación tuvieron una media de 16,4 frente a las 33 de psicología del trabajo de las organizaciones creemos que a la hora de explicar la disparidad en cuanto a la dedicación media en una asignatura u otra tenemos que tener en cuenta el volumen de contenidos desarrollados en ese sentido calidad asistencial fue la asignatura en la que hubo una mayor versatilidad de recursos y también donde la frecuencia de uso de los mismos fue más elevada las gráficas de esta diapositiva nos muestran la evolución del número de sesiones por semana en el campus virtual de las asignaturas analizadas la línea azul representa la dedicación de la docente la línea verde corresponde con la dedicación de aquellos estudiantes que finalmente superaron la asignatura y la línea naranja la de aquellos que no la probaron las principales conclusiones que podemos extraer del dibujo es que las tendencias entre los diferentes participantes son similares es decir los picos se producen en los mismos momentos temporales sin embargo la intensidad difiere de unos a otros no cabe duda de que el uso activo del campus virtual exige una mayor dedicación por parte de las docentes que como mínimo duplica la dedicación de los estudiantes por otro lado aunque la dedicación de los que aprueban y suspenden es similar sí que parece que hay una cierta superioridad en la dedicación de aquellos que finalmente superan la asignatura y también hemos observado que en los periodos vacacionales se suele producir un descenso en el número de sesiones al campus virtual en los periodos de exámenes que coinciden con la semana 18 19 20 21 vemos que el comportamiento puede variar en los casos en los que el examen fue a principio del periodo de exámenes se observa un descenso en cambio cuando el examen se hizo al final de ese periodo de exámenes encontramos que justo antes de la evaluación se produce un nuevo pico en las sesiones al campus virtual como comentábamos al principio quisimos conocer la experiencia de los estudiantes a partir de una encuesta la tasa de respuesta fue bajita con un 16,8% y obtuvimos 31 respuestas la mayoría de ellas procedentes de la asignatura calidad asistencial como podemos ver en este gráfico de barras entre el 87 y el 90% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con que el campus virtual y los ejercicios online de evaluación continúan y eso habían ayudado a comprender mejor los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas y en cuanto a su preferencia por la plataforma docente más idónea la mayoría estuvo de acuerdo con que el campus virtual era la mejor opción aunque hubo un tercio que se mostró indiferente entre campus virtual y universitario a modo de conclusiones quisiéramos destacar que el campus virtual de la OMA se presenta un elevado potencial dinamizador en el contexto de docencia dual en el que hemos tenido que desarrollar nuestra actividad durante el último curso nos ha resultado de gran utilidad para involucrar a todos los estudiantes por ejemplo podíamos plantear una encuesta que cada uno de ellos respondía de manera anónima y después proyectar en conjunto esos resultados para generar un debate en el aula por otro lado las herramientas que nos aporta el campus virtual nos permite o facilita la implantación de la deseada evaluación continua gracias a los distintos recursos y a la versatilidad de ejercicios que nos permite plantear lo que sí que es cierto es que requiere una mayor inversión de tiempo y esfuerzo por parte del docente por otro lado no podemos obviar que la tecnología tiene una elevada penetración de la vida de nuestros estudiantes y que el uso de recursos digitales como el campus virtual es una oportunidad para acercarnos a su realidad también nos ofrece mecanismos para ofrecerles feedback individualizado que es un aspecto muy bien valorado por los estudiantes y por último consideramos que el campus virtual es un repositorio ordenado claro que permite seguir casi en tiempo real la asignatura por parte de aquellos estudiantes que no pueden asistir regularmente a las sesiones programadas en horario y que las rúbricas son un instrumento especialmente útil para sistematizar y facilitar los procesos de evaluación por nuestra parte esta es nuestra experiencia con el campus virtual queríamos agradeceros vuestra atención y por supuesto quedamos a vuestra disposición para compartir cualquier comentario o sugerencia muy bien muchas gracias por la presentación pasamos al turno de consultas y preguntas bueno parece que queda todo suficientemente aclarado pues llegado a este punto agradecer a todos los participantes en esta primera sesión por las extraordinarias presentaciones y líneas de trabajo que sin duda alguna han estimulado este lanzamiento de estas jornadas y deseando el éxito en esta segunda y tercera sesión muchas gracias a todos por vuestra paciencia muchas gracias Juan Antonio y bueno por supuesto muchas gracias a todos los ponentes en la sesión han sido realmente presentaciones muy interesantes y muy buen trabajo por parte de todos los equipos de trabajo de los proyectos PIEU bueno gracias también a todos por participar en los espacios de debate creo que también ha sido muy interesante todas las ideas que han surgido y las oportunidades de conocer el trabajo que estamos haciendo todos y de colaborar en futuros trabajos gracias a todos bueno según la planificación ahora tenemos un pequeño descanso así podemos seguir el consejo de CITO moverlos todos un poco tomar un café y si os parece nos vemos a las doce y media que es cuando está planificada la segunda sesión tenemos ahora entonces unos minutos de descanso nos vemos en 15 minutos gracias a todos hasta ahora gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.